Listo chicos, entonces vamos a iniciar este repaso con lo que vendría a ser proteínas 1, voy a compartirlo en grande. Listo, entonces vamos a hacer justamente un pequeño repaso de cada tema, tomándonos algunos minutos y bueno, empezamos simplemente con lo más importante. Ya, acá, con respecto a proteínas, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ustedes deberían recordar acerca de este tema? Básicamente que son biomoléculas orgánicas, esta parte que llamamos aminoácidos, justamente la mínima unidad de las proteínas, mientras que ya más de 50 aminoácidos ya estaríamos hablando de una proteína como tal. ¿No? Antes de eso son péptidos, polipéptidos o oligopéptidos. Muy bien, ya saben, ¿no es cierto? Rápidamente que hay una estructura primaria, secundaria, terciaria y conterna de las proteínas, la mayoría llega hasta la terciaria, ¿no? La primaria básicamente es la secuencia de los aminoácidos, la secundaria vendría a ser la parte de las uniones, ¿no es cierto? De los puentes de hidrógeno, que pueden ser de tipo alfa-élice o que puede ser beta-plegada. La terciaria es importante porque acá ya vemos como que se unen estas dos, beta-plegada y alfa-élice, ¿no es cierto? Por acá en este dibujo, pero es importante porque esta le va a conferir la función, ¿no es cierto? A la proteína, ¿ya? Y por lo tanto, cuando una proteína se desnaturaliza, por ejemplo, cuando está expuesto a mucho calor, ¿no? A mucha temperatura, entonces ahí pierde, ¿no es cierto? Entonces estructura terciaria y por lo tanto ya no va a ejercer su función. En la cuaternaria, eso ya son algunas proteínas y básicamente es la unión de varias de estas estructuras terciarias, ¿no? Estas son las funciones que tienen, ¿no es cierto? Transporte, ¿no es cierto? La parte de las proteínas populares, actina, miocina, catálisis, por encima ya lo hemos visto, ¿no? La parte de regulación mediante las hormonas, ¿no es cierto? Colágeno, brindándonos una función estructural, ¿no? Obviamente defensa inmune. Y acá, lo que les decía, ¿no es cierto? Desnaturalización, pH y temperatura, ¿no es cierto? Esto es lo que va a causar, ¿qué cosa? La ruptura de la estructura terciaria, ¿no? Y bueno, pues ahí tenemos otras cosas, ¿no? Desaminación, reconciliación, exención, pero pH y temperatura es nada más importante, ¿no? Ya. Entonces, acá, básicamente hay que recordar que los diversos tipos de proteínas, ¿no es cierto? Van a tener tiempos de vida diferentes también, ¿no? Y esto va a depender de la función que cumplan, ¿no? Por ejemplo, una proteína estructural, lo más probable es que sea más estable, que tenga una vida media un poco más larga que otras, como me interesa a las proteínas extracelulares, o algunas otras que van a tener una vida mucho más corta, como me interesa a las necesidades claves de las vías metabólicas, ¿ya? Justamente, ahí nos referimos a las enzimas arostéricas, ¿no? A siempre lo que les menciono de las enzimas que van a estar regulando, ¿no? Una vía metabólica, ¿ya? Entonces, eso. No pueden estar viviendo por mucho tiempo, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, acá está, ¿no es cierto? Lo que consumimos, lo que no consumimos, ¿no? Lo que secretamos, ¿no? La parte de la degradación, y bueno, pues acá está la fuente, ¿no? O sea, acá aminoácidos también. Otra vez para recordar un poco, ¿no es cierto? Lo que vendrá a ser la estructura. Está formado, ¿no es cierto? Por un carbono, ¿no? En este caso que tiene unos cuatro enlaces. Uno para el grupo amino, otro para el grupo carboxílico, otro para un hidrógeno, y la cuarta, el cuarto enlace para el radical o cadena lateral, y que justamente aquí se va a diferenciar todos los aminoácidos, ¿ya? Todos los aminoácidos van a tener una diferente cadena lateral o radical, ¿ya? Los podemos diferenciar o clasificar de diversas formas, ¿ya? En química seguro vieron dos, tres, cuatro tipos de clasificaciones de aminoácidos, pero lo que nos interesa más aquí, más que estas propiedades incluso, ¿no? Este, separar los aminoácidos, polarizaciones básicas, vendría a ser, este, la parte de los aminoácidos esenciales y no esenciales, ¿ya? Entonces vamos a ver con ello, ¿ya? Bueno, este, la parte de la digestión, ¿no es cierto? Así como les mencioné lípidos, que tenemos que hablar de eso, ¿no? Tenemos que haber, tiene que haber una parte de ingestión, así como que ingresen, ¿no es cierto?, a la boca, puede ser de otras maneras, ¿no? Pero esa es la, la, la común, ¿ya? Después ya viene la digestión, ¿no? A nivel de, puede ser de glándulas salivales en la boca, ¿no? También en el estómago, de repente en el intestino, eso depende de qué biomolecule estamos hablando, ¿no? En este caso si hablamos de las proteínas, acá estamos hablando de el ácido gástrico, ¿no es cierto? Porque las van a desnaturalizar, pero también, no solo está el HCL como el ácido gástrico, sino que también la pepsina, ¿ya?, va a poder escindir, cortar, ¿no?, ciertos enlaces, ¿no es cierto? Es decir, va a hacer proteólisis, ¿ya?, están lisando las proteínas, ¿no? Y justamente la pepsina, que es también va a ser una enzima, ¿ya? El duodeno es otro lugar donde también va a haber una digestión, ¿no? En este caso, acá usamos con la presencia de las proteasas pancréticas y las intestinales, ¿no? Y acá vemos cómo es que va a aumentar la decisión, porque acá ya son más de estas, son muchas más, ¿ya? Y además, obviamente, ya el estómago, ¿qué más hizo, no es cierto?, que más ayudó, así como los lípidos y para cualquier otro alimento, con el pericildismo también está ayudando, ¿no es cierto?, a la parte de generar moléculas mucho más pequeñas y que, por lo tanto, haya más ácido superficial, ¿no? Y bueno, pues gracias a Dios, podemos atacar, etcétera. Muy bien. Con respecto a la enterocita, ¿no es cierto?, en este caso, se van a absorber, ¿no?, estos aminoácidos como tal, y bueno, pues van a pasar por ciertos transportadores de aminoácidos acoplados a sodio, ¿ya?, tipo el CLGT1, ¿no?, que es transportador o cotransportador de glucosa y sodio, o también de galactosa y sodio, ¿no?, a la vez, por eso es cotransportador. Y bueno, lo importante es que estos aminoácidos, después de la digestión, que es lo que sigue la absorción, ¿no es cierto?, en este caso, se absorbe a las microbiosidades y de ahí pasa a la circulación general, en este caso empezando con la vena porta, el hígado, y de ahí ya a los tejidos extrapáticos, ¿no?, y bueno, pues ese sería el ciclo, por así decirlo, la vía. Ahí tenemos a las proteasas y a los simógenos. Los simógenos, ¿cuál es su definición en este caso?, no está mal grito, pero básicamente es una pre-enzima, ¿no?, es una enzima no activa, tienes que cortarla en una de las partes para que pueda activarse y realizar su función, ¿no?, en este caso de proteasas. Esta es una manera de clasificar a las proteasas del tracto gastrointestinal. Acá, básicamente, tenemos que pensar en las endopeptidazas y las exopeptidazas. Endo y exo. Endo van a ser aquellas que van a romper los enlaces peptídicos que están dentro de una cadena, mientras que exo son los que están al margen, al final. Ya, y bueno, pues acá tenemos a la pepsina, tripsina, quinotripsina, las tazas, como las endo, y obviamente las exo, recuérdense bastante, la carboxypeptidaza A, B, y aminopeptidaza y dipeptidaza, ¿no? Se puede acordar más fácil con esto, carboxy, amino y dipeptidaza, ¿no es cierto? Son exopeptidazas, por lo tanto, no lo demás. Tanto las intestinales como la gástrica son endopeptidazas, ¿no? Y ahí también te dice la localización. Acá, la sesiva digestiva, acá básicamente les hacen un recuento, ¿no?, de en dónde es que puede cortar la pepsina, corta en una proteína justo entre la aminoacifenilolina y la otropenilolina o la fenilolina y la tirosina, etc., ¿no? Pero lo que importa son algunos datos de esto, ¿no? Por ejemplo, acá, lo que vendría a ser la carboxypeptidaza, ¿no es cierto? Que tenemos la tipo A y la tipo B. La tipo A va a tener que ver con los aminoácidos aromáticos como la fenilolina, la tirosina, el triptófano. ¿Y cómo se ven que es aromático? Porque van a ver que hay como un ciclo, ya anillado, un elemento cíclico en su estructura, en su cadena lateral. Ya, eso lo pueden ver en los etapas anteriores, no en el triptófano, sobre todo, y con respecto a la carboxypeptidaza B, ahí tenemos que va a atacar a los aminoácidos básicos como la lisina y la arginina, ¿no? Acá está lo que les mencionaba, entopeptidazos cortan adentro, exopeptidazos cortan afuera, ¿no? Acá. Ya, ya hablamos de esto. Hormonas gastrointestinales. En este caso, acá tenemos a la gastrina, ¿no? ¿En qué nos va a ayudar? Porque esta hormona va a atacar, ¿no es cierto? Por así decirlo, va a estimular que las células del estómago puedan secretar, ¿qué cosa? Puedan secretar la piscina, ¿ya? ¿Qué más? Tenemos a la colesitocinina, ya la conocíamos, la CSK, ¿no? En este caso, ella va a ayudar tanto a la contracción de la vesícula como a la secreción del jugo pancreático, ¿ya? Es jugo pancreático. En este caso, comparte enzimática, ¿ya? Mientras que la secretina también va a inducir a que el páncreas elimine algo, ¿no? En este caso, libera algo. Pero ya no van a ser enzimas, sino van a ser agua y bicarbonato, ¿ya? Si HCO3 es menos, ¿ya? Esto sería lo más importante. Por acá. Son más hormonas, ¿no? Que también tienen que repasar. En este caso, gastrina, ya sabemos. Secreción de la pepsina, colesitocinina, aparte de hacer que la vesícula se contraiga, que tiene que ver más con lípidos, ¿no? Por las filiales, etc. En este caso, acá tiene que ver por las enzimas pancreáticas, ¿no? Mientras que la secretina, agua y bicarbonato. El PIP, o polipeptido intestinal vasoactivo, ¿no es cierto? Secreción del bicarbonato pancreático. Y en caso del PIP, va a inhibir más bien, el resto también inhiben, la secreción del ácido clorhídrico, ¿no? El polipeptido pancreático va a inhibir ambos, ¿no es cierto? Tanto las enzimas como el bicarbonato pancreático. Y el polipeptido yeye va a inhibir tanto lo gástrico como lo pancreático, ¿no? Las secreciones. Acá están los simógenos, ¿no es cierto? Esto era lo que mencionaba. Este simógeno es un pepsinógeno, justamente, simógeno, pepsinógeno. Va a estar inactivo. ¿Cuándo se va a activar? Cuando le quita una partecita y, por lo tanto, ya tiene, por así decirlo, su sitio activo, ¿no? Y ya puede trabajar, ¿no? En este caso, el sitio activo no es exactamente esto, ¿no? Pero sí es lo que está descubierto, ¿no? Esto está ahorita cubierto por una zona azul, ¿no es cierto? Pero con el pH, en este caso, el pH bajo, ¿no es cierto? El aumento de los hidrogeniones o el HCl, ya a veces lo ponen así, o el ácido gástrico, que lo que hace afecta, ¿no es cierto? A el pepsinógeno, hace que la estructura terciaria, ¿no es cierto? Se mueva un poquito, ¿no? Y, por lo tanto, ahí se rompe. Se rompe justo esta parte, justo la que estaba ocultando, ¿no es cierto? Al sitio activo del pepsinógeno. Y ahora, como ya no lo tiene, ahora es activo, ¿no es cierto? Ahora es pepsino, ¿no? Y ahora sí va a trabajar con otras proteínas que le estén llegando, porque ya es una insinuactiva. Bueno, ya puede ser, ¿no? Muy bien. Ya está. Esto, también es súper importante. Ya, de todo proteínas 1, creo que esto sería lo más importante que ustedes deben recordar, ¿ya? En el estómago, ¿qué es lo que va a pasar? El pepsinógeno, ¿no es cierto? Se va a convertir en pepsina. ¿Por qué mecanismo? Ya lo habíamos dicho, ¿no es cierto? El HCl, ya. O disminución de, aumento de la acidez, disminución del pH, y demás. Aumento de la cantidad de hidrogeniones, ¿no es cierto? O descenso del pH, ¿no es cierto? Con respecto al intestino. Acá tenemos la enterocinasa, y ella va a ser muy importante, porque ella va a hacer que se active la tripsina. De tripsinógeno a tripsina. Ahora, esta tripsina, tienen que acordarse, porque ella va a ser la que active a el resto de simógenos intestinales, convirtiéndolos en su parte o contraparte activa, ¿no? En este caso, quimiotripsina, quimiotripsina, etcétera, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaría? Si es que una persona, por alguna razón, un fármaco o algo, tiene bloqueado la enterocinasa, entonces no va a poder secretar la tripsina. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa si se está comiendo, por ejemplo, una hamburguesa, una pardigada, etcétera, todo en alto contenido, en proteínas, no más, imagínate eso, no sé qué, más creatinina, ya. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esa persona? ¿Qué tiene afectada su enterocinasa en ese momento, de forma genética, como les pongo en el caso, ¿no? Ustedes, entendiendo este gráfico, van a entender que, como no está la enterocinasa trabajando, no va a poder existir la tripsina, se va a quedar en tripsinógeno, y por lo tanto, todas las proteínas que están pasando por el tracto gastrointestinal solo van a estar siendo afectadas por el estómago, en la parte de su motilidad, ¿no es cierto?, su parcialismo, y de manera, este, con el pH, ¿no es cierto?, el HCL, ¿no es cierto?, lo está desnaturalizando, y con qué enzima la pepsina, la pepsina, es la única. El resto, no. ¿Está siendo afectada por la lactasa de neutros y minas? No, no, y por lo tanto, este, pese a que ha comido bastantes proteínas, etcétera, va a tener los programas, porque luego va a eliminar, ¿no es cierto?, este, parte de esos, de esas proteínas, que no se pudieran absorber. Similar, es lo que pasa en, en esto que vendría a ser la, la parte de los lípidos, ¿ya?, la malabsorción, este, de las grasas, ¿no?, que eso ya lo vamos a ver, pero es para que ustedes también puedan, eh, acordarse de ello. Y bueno, acá ya tiene, esto es escrito, todo, y esto, ¿no? Acá está mismo, está, de tripsinógeno a terocinasa, a tripsina, ¿no es cierto?, acá tiene que eliminarse un exapéptido, eh, ¿quién ayuda en esto?, la terocinasa, y acá te dice básicamente quiénes están actuando, ¿no es cierto?, a nivel del estómago, actúa la pepsina, pero ahí ustedes pueden escribirla, ¿no?, que a nivel de enzimas se activa la, la, enzima, la, esta es la enzima, eh, que actúa a este nivel, ¿no es cierto?, pero también tenemos al pH bajo, ¿no es cierto?, eh, o también a lo que vendría a ser el, eh, la motilidad, ¿no es cierto?, pero obviamente encima, esta, la única, a nivel de intestinal, ¿no es cierto?, todas estas enzimas, estas rayitas no significa que a tripsina se va a convertir en carboxypectidasa, ¿ya?, te digo porque, eh, puede suceder, puede ser un error, pero se soluciona acá, simplemente quiere decir que esta está afectando a esta vía, por así decirlo, ¿no?, todas las proteínas están afectando, esto afecta a la esquía, esto afecta a la esquía, ya, entonces, eh, luego que pasen por todo ello, ¿no es cierto?, van a poder recién ser absorbidas, ¿no es cierto?, por el, eh, intestino, las microbiocidas intestinales, ¿no es cierto?, y de acá ya tenemos a los hipéptidos, tripéptidos, aminoácidos, ¿no es cierto?, afectados por cada uno, llegamos a los aminoácidos, ¿no?, y ahí a la sangre, etcétera. Eh, con respecto a los neonatos, ¿no es cierto?, ellos también pueden incluso absorber no solo tan, cosas tan chiquitas, ¿no?, como aminoácidos, sino también proteínas como tal, o sea, pero ¿por qué tan grandes?, ¿no?, porque por un mecanismo llamado pinocitosis, ¿no?, pero si lo hemos explicado, eh, estos vendrán a ser los transportadores de aminoácidos, ya en este caso que, eh, van a estar, van a ser apropiados según el tipo de aminoácidos que haya, ¿no?, en este caso, este más va a transportar a los aminoácidos que tienen cadena lateral corta por la adrenal, etcétera, ya, cada uno. Eh, con respecto a la enfermedad de Harnop, ¿ya?, básicamente tienen que ver con lo que vendría a ser la niacinamida, ¿no?, y en este caso va a tener algunos, este, va a tener una deficiencia, ¿no es cierto?, a nivel estimático, y por lo tanto, lo que va a hacer es que como no va a poder absorber, ¿no es cierto?, adecuadamente este triptófono, entonces no va a poder utilizarlo luego para sintetizar nada, y bueno, pues ¿qué es lo que vamos a encontrar? Si es que no puede absorber adecuadamente bien el triptófono, entonces en la orina vamos a encontrar a otros niveles de triptófono, ¿no? Y el psíntesis de las aminoácidos, bueno, eso tiene que ver, ¿no?, primero para recordarles, ¿no?, la definición de aminoácidos esenciales y no esenciales, esenciales tiene que ver con aquellos que eh, son esenciales a nuestro cuerpo porque no lo podemos observar, ¿sí?, este, no lo podemos, digo, este, sintetizar por nosotros mismos, nosotros tenemos que eh, obtenerlo de la dieta, ¿ya?, y por lo tanto son importantes para nosotros eh, buscarnos, ¿no?, mientras que lo otro que vendría a ser la los aminoácidos no esenciales es diferente porque ahí lo podemos obtener tanto de la dieta como de nosotros mismos, es decir, que nosotros no podemos producir, por lo tanto no son tan esenciales, a eso se refiere. No, acá está la lista, ya, ahora sí, quedan algunos así, pero igual, eh, les sugiero, ¿no es cierto?, que se puedan aprender, al menos una de ellas y el resto ya es simplemente por descarte, ya pueden empezar con esta, acuérdense bastante de la alanina, ¿ya?, alanina es un no esencial, ¿no es cierto?, glutamato y glutamina no esencial, glicina no esencial, ¿no es cierto?, son los que más o menos, más hemos escuchado con respecto a estas últimas clases de proteínas, integración metabólica y obviamente glucologénesis, ¿no?, antes de que lo ya, ya, entonces ellos son no esenciales. ¿ya?, síntesis de los aminoácidos no esenciales, tiene que ver con algunos procesos metabólicos que ya conocemos que se dan en nuestro organismo y que por ahí salen como que algunas vías alternativas, unas rutas, variantes, etc., para poder construir, ¿no es cierto?, aminoácidos. En este caso, cambiamos la parte de la glucólisis y miren como que una glucólisis normal se está desviando, por ejemplo, desde el trefofo y luego el pirumato va a generar la leonina. Acá tenemos que cosa el ciclo de Krebs, un acortamiento de este ciclo de Krebs, ¿no?, se resumen. Entonces, acá vemos como desde el oxalacetato vamos a obtener el aspartato y el aspargina, desde el asfacentro glutamato, glutamina, y de ahí a la prolina y la genina, ¿no es cierto?, entonces contamos acá serían 10, ¿no es cierto?, no esenciales y ahí hemos visto básicamente como en dos procesos que ya conocíamos de antes, ¿no?, ya se han creado, se han biosintetizado, ¿no?, estos 10 amigas son funcionales. Ahora, respecto a los esenciales, acá obviamente tiene que ver con algunos procesos ya más complejos porque se dan en otros cuerpos, ya en otros, me refiero, en otros seres vivientes, ya, plantas, etc. Nosotros no podemos sintetizarlo, pese a que podemos tener de repente algunas de estas moléculas conocidas, por ejemplo, en el aspartato, pero ahí está, todas estas reacciones con estas enzimas que se requieren, eso no, no lo tenemos, no lo hacemos nosotros. Entonces, tenemos que comprar de afuera, ¿no? Entonces, acá tenemos la fenilaganina, tirosina, triptófano, la histidina, isoleucina, valina, lisina, leucina, mitionina y treonina como los esenciales. Las reacciones de los aminoácidos son tres, básicamente, ¿no? Tienen que ver con todos los intercambios o las jugadas, las movidas que pueden hacer entre ellos, ¿no? En este caso, los tres, me interesa la desaminación, transaminación, descarroxilación. Lo importante de acá es que la mayoría de estos aminoácidos, ¿no? Este, puedo poner acá una estrella porque es importante, van a empezar, ¿no es cierto?, con la remoción del grupo amino, por lo tanto, estamos hablando de la desaminación, ¿no? Ya. Luego, tenemos por acá, ¿no es cierto?, la parte de la desaminación oxidativa, ¿no? Como les decía, acá tenemos la alanina y luego este piruato, ¿no? Que es lo que pasó, básicamente, perdió, ¿no es cierto?, el NH3. Y eso también lo entendemos así de manera, no sé, automática, por ejemplo, ¿no? Acá, está en raquil, es que, no hay cosas que no pueden ver en el foco. Ya, ¿qué se hace? Un ejemplo, ¿alguien? Para que puedan entender todo el mundo, también para que mañana estén así, listos para ahí. Ya. Bueno, acá tenemos, dos libritos, en este caso, Constanzo y un diccionario de sinónimos. Entonces, relacionándolo con lo que tenemos al frente, ¿no? Que vendría a ser esta desaminación o alanina, Para que lo entiendan, ¿no? Esta alanina, lo leemos de esta manera, es todo un conjunto, ¿no es cierto? Y en este caso, luego, en la siguiente parte, en el momento uno, tienes alanina, en el momento dos, tienes algo llamado piruato y algo NH3. ¿Qué significa? Que antes, ¿no es cierto? Estaban unidos, que uno formaba parte del otro, llamándose alanina, ¿no es cierto? Entonces, eso quiere decir que el piruato, cuando te hagan NH3, es el alanina, y viceversa. La alanina lo que hizo, ¿no? Es romper, este, justamente este, enlace que los unía, ¿no es cierto? En este caso, ayudado por la enzima, el amino oxidasa, ¿no? Y, con este requerimiento, ¿no es cierto? Con alfat, para hacer esta reacción posible. ¿Ya? Y esto, similar a lo que viene, es carboxidación, porque estamos quitándole el grupo carboxíneo, ¿no es cierto? Al glutamato, ¿no? Al glutamato, le restamos el CO2, ¿no es cierto? Al grupo carboxíneo, y nos queda el ácido aminobutil. ¿No? Y así. Lilian, una pregunta. Sí, sí, Camila. En la desaminación, supuestamente, se pierde, bueno, se tiene un cetoácido y un amoníaco, pero en las, en las, en las reacciones. ¿Ustedes sí lo escuchan? ¿No se me escuchan? Ahora sí. Ya, en, en la desaminación, supuestamente, se obtiene el cetoácido y el amoníaco, pero en las reacciones de abajo, dice, eh, amonio, ¿o es lo mismo? Ya, este, no lo mismo, y por eso, voy a, voy a, o sea, es como, es como, es lo mismo, ahorita vamos a explicar. Recordando la parte de los, de la nomenclatura, esto del, ¿no es cierto? Del, el grupo amino, ¿no? Cuando está unido a toda una molécula grande, cuando es parte de una molécula, cuando está solito, eh, esta sí es una molécula, ¿no es cierto? El NH3, el amoníaco, y cuando está así, como lo ven abajo, ¿no es cierto? Con carga positiva, ¿no es cierto? Significa que ya no es molécula, ¿no? Por más que tenga más de, por todo, digo, muy, este, un electrón, ¿no? Ya tiene carga, por lo tanto, es un ión, ¿ya? Entonces, ¿por qué le ponen NH4? Se dan cuenta, eh, lo que sigue en común, es el, la cantidad de nitrógenos, ¿ya? El nitrógeno se mantiene ahí, igual. Por eso es que el flujo del nitrógeno, este, no, no se altera tanto, si es que en algún gráfico, ustedes ven en NH3, o en NH4, no más. Eh, ¿qué es lo que pasa acá? Eso depende de cada reacción, ¿no es cierto? Si alguna reacción es tipo redox, ¿no? Y ahí, eh, vemos una transferencia, ¿no es cierto? De electrones, ¿no es cierto? Entonces puede haber esto, porque va a haber un desequilibrio ahí, ¿no? En este caso acá no había nada, ¿no? De estas, de estas zonas y acá sí, ¿no? Entonces acá depende mucho de esta zona, ¿no? De qué es lo que pasó en cada enlace. Pero básicamente, eh, al nivel de flujo del nitrógeno, como lo vamos a ver más adelante, ¿no? Eh, no, no altera eso, ¿no? Incluso también en la parte de la urea, vamos a ver que a veces entra un NH3, un NH4, ¿no? Este, de la misma manera, ¿no? Este, estamos hablando del nitrógeno, como tal, ¿ya? Gracias. Y bueno, pues, lo de abajo, ¿no? Básicamente no son esos ejemplos, ¿no? Pero lo que hay que recordar, desaminación oxidativa, porque son tres procesos así cortitos, ¿no? Es desaminar, ¿no es cierto? Entonces te vas a acordar que le vas a quitar grupo amino, y por lo tanto, si ese grupo amino tiene el NH2, ¿no es cierto? Puede comprarse el NH3 o el NH4, ¿no? Ya, eh, y bueno, pues lo que queda, tendría que ser un aminoácido, ¿no es cierto? Sin ese grupo amino extra, por lo tanto, se llama situación, ya eso es como algo que tienen que, eh, dar esa palabrita, ¿no? Mientras que el glutamato, ¿qué es lo? Sí. Disculpa que te corte una consulta, justo respecto a lo que estabas mencionando, porque, hace dos diapositivas, atrás, este, se mencionaba que se pierde el amino, el grupo amino por transaminación, pero, pero te, te escuché decir desaminación, ¿no? Entonces, ¿comenzaría por transaminación o por desaminación? Exactamente. Claro, ahí sí, hay una, ahí se está bien, porque en este caso, la tercera opción vendría a ser, o la que vamos a implicar ahí, va a ser la transaminación, y es la manera en que se está moviendo, utilizando la amina, la amina se puede mover, tanto por transaminación, como por desaminación, ¿no? Y obviamente, el que mueve el carro, el grupo carboxílico, sería esta, la otra operación, ¿no? Esta otra reacción. Y, acá, acá sí debí decir desaminación, ¿no es cierto? O digo, transaminación, como la, como que la principal, o la reacción, por la que inicia, ¿no es cierto? Toda esta eliminación del grupo amina. Ok, gracias. Entonces, acá está, por acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el glutamato, cualquier otro aminoácido, se descarboxila, ¿no? Este pasa por una descarboxilasa, junto con un pal, ¿no? El pilodoxal fosfato, ahí, básicamente, se está eliminando, ¿no es cierto? El grupo carbono, ¿no? En esta forma, ¿no es cierto? Lo que se quiere eliminar, recuerden, es el carbono, ¿no? Ahora, ¿cómo sale, ¿no? Entonces, ven ahí, ¿cómo hacen que salga? No va a salir solito, ¿no? Entonces, le ponen algunas otras moléculas, para que se estable, y bueno, se deshacen del carbono, ¿no? Entonces, lo que queda, me interesa ser la amina, ¿ya? Que me interesa este aminoácido, ¿no es cierto? Sí, ese grupo carboxilico. No, en este caso, de modo ácido gamma-amino-butírico, ¿no? ¿Está? La transaminación, acá sí sería el proceso del que estábamos hablando. En este caso, vamos a transferir, ¿no es cierto? La palabra trans, transferir, y amina, ¿no? Justamente de lo que vamos a transferir, aquí está, ¿no? También, acá de negrita, ¿no es cierto? En este caso, el grupo alfa-amino, ¿no es cierto? Desde un aminoácido, por ejemplo, el glutamato, ¿ya? Hacia un alfa-cetoácido, que vendría a ser este, por ejemplo, que este es el A, y este es el B, ¿no es cierto? Alfa-cetoácido, y cuando le transfiere su grupo amino al alfa-cetoácido, este se convierte, ¿no es cierto? En lo que era el otro, que vendría a ser un alfa-amino-ácido, que está incluso su nombre, mientras que el otro, como lo ha donado, ¿no es cierto? Se convierte en un alfa-cetoácido, ¿no? Y bueno, pues acá tenemos, ¿no? La enzima de la transaminasa, la descarboxilasa, y la, este, el requerimiento, ¿no es cierto? como factor, me interesa lo mismo, ¿no? Pero de usar fosfato, ¿no? Y acá salían los nombres de algunas transaminasas famosas, ¿no? Es lo mismo, solo que son las dos maneras de llamarlo, ¿no? Y ahí, justamente les dejo la expresión porque puedan ver, ¿no? Este, porque es que eligieron estos nombres, ¿no? Alanina, ¿no? Amino-transferazo, ¿no? Y mientras que, al otro lado, ¿no es cierto? Aspartato, Amino-transferazo, ¿no es cierto? Son, ahí, ese nombre, está nombrado justamente a la molécula, por así decirlo, o la aminoácido que está donando ese grupo amino, por así decirlo, ¿no? En cambio, el otro glutámico, pirúvico, ¿no es cierto? Mendrá ser lo que, el resultado, ¿no es cierto? El resultado, lo que está pasando al final. Lo mismo con el otro glutámico, oxalocitático, ¿no? Ya está. El pozo de aminoácidos, ¿no? Básicamente tiene que ver con los aminoácidos que están ingresando, no por la dieta, los que están desechando, los que las proteínas, digo, la célula, están generando, ¿no es cierto? Síntesis, y los que se están degradando, ¿no? Por el bubu, etcétera. Entonces, encontramos, Contamos que el balance, ¿no es cierto? Debe ser, este, nitrogenado, ¿no es cierto? Debe ser estable, debe haber un equilibrio, ¿no? Más bien va a ser positivo a los niños, ¿no? Que están en crecimiento, mientras que negativo, significa que esta persona está consumiendo muy poca cantidad de proteínas, ¿no? Y bueno, pues acá vemos todos los destinos que tienen, ¿no es cierto? Para formar nucleótidos, neurotransmisores, ¿no? La parte de las hormonas, caratina, ¿no? Y también la uria, ¿no es cierto? Y CO2, ¿no? Acá está, flujo de nitrógeno, eso también importante, ¿no? Iniciamos por acá, los aminoácidos como tal, en este caso del músculo, ¿no? Se realiza más en la fase postabsortiva, ¿no es cierto? Hacemos una transaminación para llegar al glutamato, y este glutamato hace otra transaminación, otra transaminación para generar alanina, ¿no? Entonces, esta alanina justamente está llegando, está llevando este nitrógeno, ¿no? Similar acá, ¿no es cierto? Al glutamato, que está, está juntándose con este nitrógeno, ¿ya? Por demonio, ¿no es cierto? Y bueno, está generando una glutamina, eso quiere decir que si no encuentras por acá, ni por acá el nitrógeno, ¿dónde está? Está acá adentro, entonces, este va a estar transportando el nitrógeno, así como la alanina, ¿no? Entonces, ahí ven, como es que el músculo, después de esas transaminaciones, para generar la alanina, la glutamina, va a estar llevando a escondidas un poquitito llamado nitrógeno, ¿no es cierto? Y se lo va a llevar hacia el hígado. Acá, el nitrógeno ya en el hígado, ¿no es cierto? Vamos a tener que las, las aminoácidas las aminoácidas más importantes para la gluconeogénesis va a tener que ser la alanina, ¿no? Ella, ¿no es cierto? Va a generar una transaminación hacia el glutamato y luego va a generar por esta encima, ¿no es cierto? El amoníaco, ¿no es cierto? Y bueno, pues esto ya tiene que ver con ciclo de la urea, ¿no? De proteínas. Ya, ahora también tenemos la glutamina, ¿no es cierto? Que me da una glutamina, se deshace de este nitrógeno y bueno, pues lo separa, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ya va a ser el encargado, ¿no? De usar y de ver cómo es que lo usa de la mejor manera, ¿no? Sobre todo porque en el hígado y en el riñón, no es cierto, sobre todo en el riñón, se puede hacer este ciclo, ¿no? De la urea. ¿Qué más? Ya, en el cerebro tenemos esto, ¿no? De los aminoácidos, ¿no? Pasa glutamato y glutamina, ¿no? ¿Por qué es necesario esto, ¿no? Y también me lo había preguntado, ¿por qué hacen esto en género? ¿Por qué existe el ciclo de la urea? ¿Por qué necesitamos eliminar nitrógenos, etcétera, ¿no? Porque en exceso en nitrógeno como tal, en las formas de amoníaco, en H4, ¿no es cierto? Y en H3 va a ser tóxico, ¿ya? Tiene algunas otras funciones bondadosas, ¿no? Que las va a usar el riñón, como buffer, etcétera, al amoníaco, ¿no? Pero de todas maneras, en un solo órgano, ¿no? Exceso de este amoníaco, ¿no? Este va a ser relleno, y por lo tanto, tenemos que, tenemos que de alguna manera, ¿no es cierto? Este, hacer que no sea tan reactivo, por así decirlo, esta molécula. ¿Y cómo lo hacemos? Puntándola, o poniéndola a otras cosas, por así decirlo, para que no sea tan reactivo. En este caso, estamos ocultando este amoníaco, ¿no es cierto? Junto con este glutamato y formamos la glutamina, ¿no es cierto? Y es normal, y no hace daño, ¿no? Pero este en exceso, solito, por ahí libre, y peor en el cerebro, ¿no es cierto? Sí hace daño, ¿no? En el caso del riñón, acá vemos cómo es que, les voy a asombrar eso también, ¿no es cierto? Tiene que ver con, que es una base fuerte, ¿no es cierto? Y por lo tanto, nos sirve como buffer, ¿no? Y nos sirve para, la parte de todo, lo que viene a ser el ácido base, ¿ya? El equilibrio metálogo. Ya. Entonces, este aminoácido, ¿no? En el riñón, ¿no? Forma glutamato, glutamina, ¿no es cierto? Y esto también, ¿no? En este caso, con respecto al moníaco, ¿no es cierto? Ya les había mencionado que acá estamos ocultando este nitrógeno, ¿no es cierto? Con este glutamato, mediante esta enzima glutamina sintetasa para sintetizar glutamina. Ya está dentro, no hay problema. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando se agota, ¿no es cierto? Esto, ¿no es cierto? Tenemos que usar otra vía para poder ocultar, ¿no es cierto? Ese nitrógeno, si es que está en exceso. Entonces, lo que usamos, ¿no es cierto? Es el alfa-acetaglutarato. Hacemos que este alfa-acetaglutarato se junte con el amoníaco, ¿no es cierto? Y va a formar glutamato. Entonces, todo chévere, porque está oculto el amoníaco en forma de glutamato, ¿no? Todo bonito, todo feliz, hasta que nos damos cuenta que el alfa-acetaglutarato tiene que ver mucho con o participa en el ciclo de Krebs, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El ciclo de Krebs no se va a poder dar de la mejor manera, ¿no es cierto? Porque le falta uno de estos ingredientes, por así decirlo. Por lo tanto, todo lo que iba a ser respiración celular iba por esa vía, no va a poder completarse, ¿no? Entonces, vamos a tener justamente el senso de energía, ¿no? Las células van a estar cubrientes, por así decirlo, ¿no? Y, bueno, pues esa vendría a ser la desventaja, ¿no es cierto? Ahora, la ventaja, ¿qué sería? Usamente, ¿no? Darle glucosa como tal, pero lo que hay en la cocina puede ser dextroso, ¿no? Eso depende también de la pregunta, ¿no? Dextroso o glucosa, cualquier cosa para este tipo de personas, ¿no? Sobre todo, no se lo puse por acá, ya me parece, pero cuando lo ven en fisiopatología, la enfermedad que se relaciona con el aumento del grupo homónio, etcétera, que sí existe, no es algo, ya se queda en bioquímica, nada más, ¿no? Eso sí existe en gastro, muy común a lo que tendría que ver con pacientes muy alcohólicos, alcohólicos crónicos y que lleguen hacia arroces, que vendría a ser la encefalopatía por amonio, ¿no? Entonces, eso, ya recuerden ahí esa parte de la importancia de la bioquímica con esa pregunta, De poder darles, ¿no? Justamente acá está, glucosa, ¿cierto? Voy a meter ese tratamiento encefalopatía por amonio, obviamente, ¿no? Pero en ese momento sí sirve, ¿no? Como tratamiento inicial, ya, listo. Acá, con respecto a la glutamato de citrogenasa, ¿no es cierto? Se trata de encima, ¿no es cierto? Que lo que va a hacer es dirigir, ¿no es cierto? La reacción, puede ir a la derecha o a la izquierda, ¿no es cierto? Y allá le van a llegar estímulos como mayor cantidad de NAD, mayor cantidad de NADPH, entre otros. En este caso, si le llegan más estímulos, por ejemplo, como esos factores que también, espero que puedan así también subrayar, recordarse, como el ATP, ¿no es cierto? Y el GTP, ¿qué significa? Que tu célula tiene energía, porque tiene bastante de eso. Por lo tanto, como tiene energía allá, entonces voy a usar estos materiales no para generar más energía, ¿no es cierto? Como el alfaceto de glutamato, que tiene que ver con ciclo de crear, respiración celular, generar más energía. Sino lo que voy a hacer, como ya tengo energía, es aprovechar, invertir, apostar en glutamato. Ya, invertir. Y con respecto a si encontramos mayor cantidad de ADP y GDP, significa que no hay tanto de lo otro, por lo tanto, por ello estamos encontrando todo esto, ADP y GDP incrementado. Entonces, ahí sí nos conviene virar todo esto hacia la izquierda, ¿no es cierto? Y bueno, pues generar este alfaceto de glutamato. Cuando esto ya aplicamos, ¿no es cierto? Acá está el glutamato, miren como por la glutamina, ¿no es cierto? Acá ya estamos, pasamos por la sangre, no llega el hígado, puede ser ciclo de la urea, ¿no es cierto? Se relaciona con el músculo, ¿no? Etcétera. Es que está. Ya. También, ¿no? Esta parte del ciclo de la urea va a ser sencillo, ¿no? En este caso, función, ¿no es cierto? ¿Para qué nos sirve? Para que tenemos ese ciclo de la urea, todo tiene una función. En este caso, va a ser la excreción por vía renal, ¿no es cierto? Del nitrógeno, ¿no? Que también lo podemos hacer en las nitocondrias, esto son de los hepatocitos y también de las células renales, ¿no es cierto? Para ello, ¿no es cierto? Tenemos que tener a nuestro nitrógeno, ya en forma de amonio, ¿no es cierto? Y también al carbonato, ¿no? Porque también incluso hay otra forma en que puede encontrar, ¿no? Pero igual, de alguna manera va a encontrar que es, lo importante ahí es el aceite, ¿no? El carbón. Entonces, de ahí, vamos a tener nuestra carbamoyl fosfato, ¿no es cierto? Y cómo, cómo lo tuvimos por esta enzima llamada carbamoyl fosfato sintetasa 1, ¿no es cierto? Luego tenemos la ornitina que viene de la parte externa, ¿no es cierto? Entra en la mitocondria y con nuestra enzima, ¿no es cierto? Ornitina transcarbonsilasa, vamos a obtener la citrulina, ¿no? Ella sale, ¿no es cierto? Y bueno, lo importante es que se acuerden esta molécula, estas dos enzimas, la ornitina y por último esta última enzima, ya la arginasa que va a juntar la arginina con el agua y ahí ya vamos a tener recién la uria, ¿no es cierto? Y por lo tanto también a la ornitina para que esto pueda ser un ciclo, ¿ya? Si alguna de estas enzimas falla, así como ven que, no es que falló el alfacetoclutrato durante el ciclo que les había mencionado de la esfoliatría amuníaca, pero sí había como que un descenso, ¿no es cierto? Una disminución porque estaba ocupado en otras cosas, igual, ¿no es cierto? Si falta alguno de ellos, si no hay, se bloquea, etcétera, entonces va a ir mal el ciclo, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que va a pasar si no funciona bien un ciclo o una reacción? ¿Se va a acumular qué cosa? ¿El producto? No. Si no los, el sustrato, ¿no? ¿Usted se escucha? Uy, silencio, por si acaso, espero que me registrae, un ratito. Ya, este ciclo es con el ritmo. ya está. Ya. Tienen pasito a las 7 y 20, ¿no es cierto? Voy a poner más alarma para, para que ustedes pongan también, un argumento. ¿Quieren, o mejor, díganmelo así? Este, hacemos el stop a las 7 y 15 o 7 y 19 un minuto antes. O sea, digamos. Por supuesto, debió estadística de 7 y 20. Buenas noches, Lilian. Nuestro pasito es a las 7 y media. Ya. Ya. entonces, ¿a qué hora se haríamos el stop? ¿A las 7 y medio un punto? O 7 y 25? ¿A las 7 y medio? ¿A las 7 y medio? Todos están de acuerdo. Puede ser 5 minutos antes del pasito. Ya. Son 10 minutos, ¿no? ¿O cuánto dura? 8, 10, 15. 15. 15. ¿A las 7 y medio? 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 O sea, me refiero ¿cuánto dura su pasito? Es de 7 y media a 7 y 40 estabilidad del pasito. Entonces, hasta las 7 y 40 25 a 40 vamos a poner a las 9 2 está. 7 y 25 son los minutos. Listo. Ya. Entonces, controlamos. Ya. A ver, acá. Ya. Esto básicamente tiene que ver para recordar esta molécula y acá, ¿no es cierto? Acá está el N-acetiglutamato, ¿no es cierto? Ya que, y lo he olvidado también, la carbón, el fosfato, sintetasa 1, CPS1, ya me interesa la enzima reguladora de todo este ciclo de la urea. Entonces, si el cuerpo está ingiriendo más proteínas o menos, etcétera, entonces, ¿a quién le van a avisar para que la maquinaria del ciclo de la urea, ¿no es cierto?, funcione a la alza o a la baja? A ella. A ella le van a avisar, ¿no? Y ella se va a encargar de contactar con todas las enzimas, etcétera, ¿no? Para justamente enviar, ¿no es cierto?, esta biometabólica a la alza o a la baja, depende de lo que se requiera, ¿ya? Y para ello, para que ya funcione, quien se necesita es el N-acetiglutamato, ¿no? En el glutamato y por lo tanto, ¿no es cierto?, es necesario, ¿no?, o para ahí también lo escriben, acá está escrito, ¿no es cierto?, que las enzimas del ciclo de la urea van a ser inducidas por dietas altas en proteínas, ¿ya? Eso sería lo más importante de esta diapositiva, esto también, ¿ya? Muy importante, hace mucho que copiar en esta parte del nitrógeno, de la urea, no es cierto, muñeco, ¿no?, pero también de la creatinina, ¿no? Esta tabla básicamente tiene que ver con nitrógeno ureico total, ¿no es cierto?, este es el N-U-T, ¿no?, se puede calcular de esta manera, el nitrógeno ureico, ¿cierto?, por 2.4 te da el nitrógeno que viene de la urea, ¿ya? Ahora, este, que es lo importante, ¿no es cierto?, que este nitrógeno de la urea, de la orina, digo, urinario, puede tener diversos orígenes, ¿no?, puede venir de la urea, de la muñeco, de la creatinina, etc., ¿no?, pero de los que va a depender mucho la dieta rica en proteínas o baja en proteínas, es decir, los valores que van a depender de la ingesta de proteínas van a ser la urea, no, muñeco, etc., pero sobre todo la urea y el muñeco, la creatinina no, si se dan cuenta, ella no va a verse alterada casi nada, ¿no es cierto?, cuando alguien ingiere mayor cantidad de proteínas o menor cantidad de proteínas, ¿ya?, entonces no le importa eso, ella va a depender de qué, va a depender de la masa muscular activa en el ejercicio, en la actividad muscular de qué hace cada persona, por lo tanto, va a ser más estable y por lo tanto, se va a elegir como biomarcador, por así decirlo, como valor del laboratorio para darnos información acerca de la función normal que cumple nuestro río, ¿no?, haciendo enfoques acá, ¿no es cierto?, está, justamente como es estable, ¿no es cierto?, entonces nos va a, va a ser para nosotros un buen indicador, ¿no es cierto?, de la función renal, ¿no?, está, y bueno, pues ya que estamos acá, ¿no?, básicamente, ¿dónde vamos a utilizar la creatina en el río, ¿no?, pero estamos hablando de creatinina, ¿no?, entonces acá está, acá tenemos a la creatina, ¿no es cierto?, y luego por esos procesos creatina fosfatoquinasa creada ahora la creatina fosfato y luego ya eliminada como creatinina, básicamente nos está dando una, son elementos de una misma vía, ¿no es cierto?, solo que la creatina en la orina vendrá a ser la creatinina, ¿no?, ya, y bueno, pues la creatina fosfato, ¿no es cierto?, que aún está en el músculo, ¿no es cierto?, entonces ella, ¿no es cierto?, nos daría información acerca de la reserva energética, que hay en el músculo, eso sería lo más importante, ¿no?, ¿está?, ¿sí? Bueno, pues en otros países para devolver la función renal la usan la glucosa, ¿ya?, y suena bien, pero bueno, acá, en Perú, y en otros países, es eso, ¿no?, este, nos regimos con la, el examen llamado depuración de creatinina, de creatinina, está, para devolver la función renal. ¿listo?, y bueno, si alguna de las enzimas se altera, ¿qué va a pasar?, por lo tanto, ya no hay manera de eliminar el nitrógeno, y por lo tanto, va a haber altos niveles de nitrógeno en nuestro cuerpo, en este caso de amoníaco, y por lo tanto, una hiperamonemia, ¿no es cierto?, va a dañar el cerebro, ¿no es cierto?, va a darnos estos síntomas, hipotermia, letargia, apnea, ¿no es cierto?, y bueno, por eso es que es la importancia, ¿no es cierto?, de conocer justamente estas enzimas, ¿no?, y de este ciclo, y la función. ¿ya?, catabolismo, ¿no es cierto?, de los aminoácidos, ahora vamos a hablar de aquellos, de aquellos procesos que van a hacer estos aminoácidos, en la medida que se están degradando, por así decirlo, o sea, ¿cuáles son los destinos?, ¿no?, algunos van a ayudar con procesos de creadores de cuerpos cetónicos, ¿no?, que son importantes en tiempo de ayuno, ¿no es cierto?, pero otros van a ayudar en otros procesos relacionados a la gluconeogénesis, ¿no es cierto?, que también ayudan en la parte de ayuno, pero tienen que ver más con la formación de carbohidratos, ¿no?, no tanto con libios, ¿no?, ya, entonces vamos a diferenciarlo de esa manera, ¿no es cierto?, si, por ejemplo, la leucina y disina, son las dos L's, se acuerdan bastante que ellos van a ser rectamente cetogénicos, ¿ya?, acá está, cetogénicos, ¿no?, mientras que los demás no van a tener algunas variaciones porque puede ser gluco, cetogénicos, ¿qué significa? que hace gluconeogénesis y también cetogénesis, ¿no?, o ayuda en esos procesos, ¿no?, ya está, pero eso sí puede acordarse porque el resto, hablar también de todos los inmunos, es complejo, ¿no?, a ver acá, ya antes de analizar cada uno que está por acá, hablemos de este, ¿no?, ¿cierto?, son tres grupitos, son tres moléculas, ¿no?, cierto?, que van a transportar grupos que usan carbón, ¿quién tiene un carbono?, ¿la biotina?, no, la biotina es una molécula que va a transportar un carbono, ¿cómo se llama ese carbono?, CO2, ¿el CO2?, ¿cuántos carbonos son?, ¿el SAM?, ¿tiene un carbono?, no, pero él va a transportar a una molécula que tiene un carbono, ¿quién es el? metilo, y lo mismo el tetrahidrofolato, THF, ¿no es cierto?, la evaluación fórica, etc., tiene que ver con el transporte del grupo metilo, metiniloformino y metenilo, ¿ya?, entonces así, y bueno, pues ellos van a ser también este, usados, ¿no es cierto?, como cofactor, ¿no es cierto?, por ejemplo, acá, acordándonos, antes de hablar de lípidos, ¿no?, de la ACC, ¿no es cierto?, ¿qué hacía esta?, era una molécula gigante de dos partes que ayudaba bastante para la generación de ácidos grasos, una multiencima, no, es cierto, era una enzima, más chiquita, que iba a ayudar a esta otra enzima, ¿no?, que está por acá, por así decirlo, en un proceso similar, o complementario, paralelo, ¿no?, que va a tener que ver con la formación del malonín-CoA, ¿ya?, malonín-CoA se va a utilizar por acá, por acá, ¿ya?, como, es que priming, porque ya lo han visto, ¿no es cierto?, en su clase teórica, en obviamente la asesoría, y ahorita lo vamos a ver cuando lo vemos en el caso, ¿ya?, pero acuérdense que el ACC tiene que ver con la generación de qué cosa, malonín-CoA, ¿ya?, lo voy a escribir así nada más, y, ¿no es cierto?, requiere qué cosa el ABC, ¿no es cierto?, ABC, ¿no es cierto?, CO2, en la molécula de carbono con lo que estamos hablando, la biotina, el elevado también de una vitamina, biotina, y, este, la A de la ATP, ¿no es cierto?, está, y bueno, la SAM, ahorita lo vamos a ver, tiene que ver con la metionina, acá está, metionina, y, bueno, el tetraeofloto y esto, acá está la SAM, ¿no?, acá está, ¿no es cierto?, la parte de la, de nuestra metionina, unida con el ATP, cuando se une, ahí ya forma la SAM, ¿no es cierto?, y de esta manera, esta SAM va a estar transportando ese grupito de un carbono llamado metilo y va a dárselo a alguien, ¿no?, por ejemplo, la norepinefrina, cuando lo recibe, ¿no es cierto?, se va a llamar ahora de pinefrina, ¿no?, y listo, como esta SAM ya no tiene su grupo metilo, ahora se llama SAM, ¿no es cierto?, pierde también la adenosina, está muy triste, luego viene el tetraeoflato, le regala uno y se vuelve a convertir en metionina y empieza adenosina, ¿ya?, pero vamos a comentar la SAM, que es adenosina y metilina y que va a ser un transportador de un grupo de un carbono, ¿de qué tipo de un carbono?, puede ser el metilino, metilino, ¿qué cosa?, el grupo metil, CH3. Acá vendría a ser básicamente entender que este tetraeoflato va a venir de nuestros alimentos, ¿no es cierto?, por varias reacciones vamos a tener ya la fase activa, acá tenemos a todos los grupos de carbono, ¿no es cierto?, que está formando y las reacciones que luego van a poder formar cada uno, ¿no?, y acá están los aminoácidos como precursores, en este caso las serinas, si se están encargando de formar espincomielina, purina, pirimidina, también la alumina, pero además piruvato, este piruvato, ¿no es cierto?, vamos a relacionarlo, ¿no es cierto?, con la parte del metabolismo de los carbohidratos, ¿no es cierto?, y por lo tanto nos vamos a llamar un aminoácido gluconeogénico, ¿no?, ¿por qué gluconeogénico?, ¿por qué no?, no sé, ¿por qué vamos a hablar otro término?, ¿no?, porque si estamos hablando de serina, ¿qué cosa es un aminoácido?, que es una proteína, ¿no es cierto?, si hablamos de proteína vamos a generarlo glucosa, ¿no es cierto?, es decir carbohidrato, entonces ahí estamos hablando de qué cosa, de la parte de gluconeogénesis, ¿no es cierto?, lo mismo, si fuera de lípidos a carbohidratos, ¿no?, esos conceptos tienen que entenderlo, y si es de glucógeno a glucosa, ahí no, ¿no es cierto?, simplemente sería glucógeno, lisis, porque estamos degradando al glucógeno para convertir en pequeñas glucosas, ¿no es cierto?, glicina, ¿no es cierto?, esta glicina, ¿no es cierto?, nos va a ayudar a formar caratina, glutatio, ¿no es cierto?, serina, y luego también el piruvato, por lo tanto, también es gluconeogénico, con respecto a la síntesis de glutatio, ¿por qué no sirve?, tiene que ver con el estrés oxidativo y quién es, bueno o malo, antioxidante o radical libre, es bueno, ¿no es cierto?, es el principal antioxidante, ¿no es cierto?, y acá está, ¿no es cierto?, su fase activa o su parte activa vendrá a ser este, el grupo sulfidrilo, que se encuentra a este nivel, SH, ¿no es cierto?, con el AC, y bueno, pues su parte va a estar inactivo cuando está así, en molécula doble, porque miren, acá no está el SH, ¿no?, por lo tanto, se tiene que oxidar, ¿no?, y volver a esta forma, ¿no?, se tiene que reducir, ¿no es cierto?, por la glutatio en reductase, ¿no es cierto?, ya lo hemos visto, hay un proceso como precursor, acá tenemos a la alandina, ¿no es cierto?, formando piruvato, gluconeogénico, histidina, ¿no es cierto?, con alfacetoblutero, que tiene que ver, uno con la, o sea, tiene que ver más con el ciclocreps, ¿no es cierto?, igual, de la jabonera, ¿no es cierto?, este, recuerden que la gluconeogénesis también usa el ciclo de Krebs, ¿no es cierto?, y hace que entren a la mitocondria, por esa razón, por el ciclo de Krebs, y luego que vuelvan a salir, ¿ya?, recuerden esa parte, y el piruvato, ¿no es cierto?, acá también, el gluconeogénico, todos, todos estos, ¿no?, acá también usa el acetato, ¿no?, este, este glutarato, este ciclo de Krebs, ¿no es cierto?, básicamente, cuando ya hablamos de acetilcoa y acetocetato, ¿no es cierto?, sobre todo el acetacetato, se recordarán, acetacetato me suena, acetona, ¿no?, como el betidroxibutirato, estos tres trillizos, ¿no es cierto?, ¿quiénes son? Los cuerpos cetónicos, ¿no?, entonces, cetogénico, como ya habíamos, siempre pierden punteros, como ya habíamos visto antes, ¿no?, leucina y sila, ¿está?, estos son otros ejemplos, y vamos a quedarnos con las, esto, ¿no?, con la fenilalanina, en este caso, fenilalanina, si pasamos, paso por esta, esta enzima, ¿no es cierto?, la fenilalanina hidroxilasa, o la hidroxilasa, para generar tirosina, ¿no es cierto?, eso va a estar relacionado, obviamente, con la tiroides, ¿no es cierto?, por lo tanto, la T3, la T4, ¿no es cierto?, pero también va a estar relacionado con la generación de dopamina, noripinefrina, este, y epinefrina, ¿no?, pero, también hay otros productos, la fenilalanina, a partir de la tirosina, puede llegar a formar el acetilcuar, el fumarato, ¿no?, y también las melaninas, humelanina, fe, feo melalina, y por lo tanto, tiene que ver con las melaninas, es decir, la piel de la afección de la piel, ¿no?, la pigmentación de la piel. Entonces, lo que pasa es que hay una, este, afección de esta enzima, ¿no es cierto?, de la falta, falta de esta fenilalanina hidroxilasa, entonces, ¿qué es lo que va a pasar?, ¿cómo es la imagen?, no va a haber tirosina, va a haber más bien acumulamiento de fenilalanina, y por lo tanto, como se acumula, ya va a decir, ¿qué hago?, desesperada, va a producir otras cosas, como el ácido fenilpirúvico, ¿no?, va a tener retraso mental, ¿no es cierto?, se va a mostrar de manera hiperactiva, ¿no es cierto?, va a tener ese comportamiento, ¿no?, etcétera, ¿ya?, y obviamente también va a disminuir la formación de melanina, ¿no?, pero, igual, recuerden esto, ¿no?, recuerden la enzima que se está afectando acá, ¿no?, fenilalanina hidroxilasa, ella, ahora, ¿quién se afecta en el albinismo?, ¿no es cierto?, a ella directamente, ¿no es cierto?, se va a afectar la tirosinasa, ¿no es cierto?, en este caso, después de ya tener la tirosina, vamos a encontrar la tirosinasa, para generar dopam, ¿no?, y de ahí ya vamos a tener melanina, pero como ella está afectada, ¿no es cierto?, entonces no la vamos a tener, y por lo tanto, ahí va a haber un problema más marcado, ¿no es cierto?, a nivel de la tensión, que puede ser una falta de pigmentación ocular, o colocotaria, ¿no?, albinismo ocular o colocotaria, ¿está?, productores en tu celular, así como les había dicho, que la, este, que la, que la creatinina, ¿no es cierto?, vendría a ser un buen marcador de la función renal, porque no varía mucho en, según tu ingesta, es decir, que no importa su dieta, como es un pollo en la brasa, y no vuelvas a comer, este, en una semana, o en dos semanas, lo que sea, no, este, o una cantidad extensiva de cargas, como otro día, que no hay nada de, de proteínas, más que carne de proteínas, lo mismo, ¿no es cierto?, tus niveles, los valores normales, no se van a ver tan alterados, como, este, si lo comparáramos con justamente esta uria, ¿no?, que sí depende de las proteínas, ¿no es cierto?, toda la ingesta proteínas, ¿no?, entonces, como nos guiamos esta creatinina, ¿no?, entonces, todo va a ir bien, para la parte de la evaluación de la función renal, pero, a nivel de medir, qué tan rápido se está degradando, por ejemplo, los aminoácidos dentro de las células, ¿quién es nuestro marcador, por así decirlo para ello?, ¿no es cierto?, la 3-metil-histidina, ¿no es cierto?, que está por acá, ¿no?, y ella va a ser justamente nuestro indicador de la degradación muscular, ¿ya?, no se olviden, no confundan, ya la creatinina o la 3-metil-histidina, ¿no?, esto tiene que ver con la degradación muscular, ¿ya?, este, con respecto a la proteólicis en tu celular, ya, entonces, para este equilibrio, ¿no es cierto?, necesitamos obviamente, ¿no es cierto?, una degradación y una síntesis, y ahí vamos a ver que va a haber ciertos recambios, ¿no?, en este caso, para poder eliminar ciertas proteínas que tengan que, ser eliminadas, porque están dañadas, ¿no es cierto?, están alteradas, ¿no?, no funcionan de adecuada manera, y por lo tanto, si no, si ya están alteradas, por ejemplo, su función terciaria, ¿no?, su estructura terciaria, ya no sirve, entonces mejor la degradamos, para que puedan reunir otras proteínas, ¿no?, los aminoácidos, y puedan hacer una mejor función. Y acá está la calnexina, ¿ya?, eso también tiene que ver con biología, ¿no?, la calnexina va a ser aquella supervisora, de la estructura terciaria, de estas proteínas recién formadas, por tu retículo endoplasmático rugoso, ¿no es cierto?, ella se da cuenta, está bien, ok, pasa, pero si no pasa, ¿no es cierto?, su examen, evaluación de estructura terciaria, ¿no es cierto?, evaluando que su función, este, sea adecuada, y que pueda salir dentro de una célula, y va a ser sus funciones, si no pasa, pues examen por ese examen, la revisión, entonces, la manda a destruir, por el sistema oblictina, ¿no es cierto?, para que luego, esta proteína, unión de aminoácidos, ahora se corten, en varios aminoácidos, y que las chaperonas vuelvan a hacer su trabajo, las chaperonas van a hacer que se pegue, de tal manera que tengan esta estructura, ¿ya?, tanto en secuencia, estructura primaria, tercera y secundaria, ya está, ya, acá está, también importante, a nivel de las degradaciones de las proteínas, tenemos a las lisosomales, y a las citosólicas, las lisosomales, acuérdense rápidamente, por las catepsinas, ¿ya?, catepsinas van a ser aquellas proteínas, que, a nivel de los lisosomos, van a empezar a cortar, ¿no?, mientras que, a nivel de citosol, vamos a tener más tipos, como las caspasas, ¿no es cierto?, las capaínas, ¿no es cierto?, y el sistema oblicitina, cortease, ¿no?, incluso, las caspasas, tuvieron también su clase en la parte de biología, ¿ya?, pero se pueden acuerdar de tal manera, o solo se acuerdan de esta, y ya sale, por dejar de las olvas, ¿no?, las decimos a las lisosólicas, ya habíamos hablado, ¿no es cierto?, que van a tener un recambio rápido, ¿no?, porque no puede estar mucho tiempo, diciendo, sí, que está, como, no, por decir, el tránsito, ¿no es cierto?, acá, es que esté, no por unos cinco minutos, que sigan pasando los carros, ¿no?, sino que sea por un año, ¿no es cierto?, eso no es posible, no debería ser, ¿no?, este, en algunos momentos sí se puede, ¿no?, este, ya que sea por un minuto más, tres minutos más, porque así es la manera de solucionar las cosas, etc., ¿no?, ya, en ese momento, pero no puede estar activa esa proteína, ¿no?, este, esa enzima alustérica, reguladora de esa vida metabólica, por tanto tiempo, ¿no?, por lo tanto tienen que tener, o son las enzimas que tienen vida media más corta, ¿ya?, ya, no había sido usado esa, ya, entonces, acá tenemos, ¿no es cierto?, la vida alisosumal, ¿no es cierto?, las señales, lo importante son estas dos señales, el C de Grón y el N de Grón, ¿no es cierto?, están relacionadas a la alisina y a la arginina, y bueno, pues básicamente van a ser aquellas partes, ¿no es cierto?, de la proteína, que van a ser conocidas luego por ciertos sistemas que van a degradar a las proteínas, ¿no?, porque ninguna proteína va a vivir así, de manera eterna, ¿no?, siempre va a pasar algo y tiene que ser degradada, recambiada, ¿ya?, entonces, en eso, para ello, ¿qué ayuda? eso, ¿no?, se de Grón y N de Grón, y ya el protezo soma, ¿no es cierto?, es justamente la, es lo mismo, protezo soma o sistema buquitina, tiene que ver con que primero la buquitina se pegue, ¿no es cierto?, o pique a la proteína que desea eliminar, ¿no?, se pega un poquito más, ¿no es cierto?, y de ahí viene todo este, este complejo, ¿no es cierto?, que parece cilindro, ¿no es cierto?, con unos tres lugares activos de forma en la parte interior, ¿no?, y los corta, ¿no es cierto?, cuando fuera un triturador, y, pues, no está, pues tiene de grado, y se va a los aminoácidos, luego van a tener que pasar por las chaperonas, ¿no es cierto?, para que puedan unirse de nuevo, luego la pique a la encina, le da la orden de que esté bien, y ahora sí, todo correcto, ya nadie la elimina, ¿no?, listo, vamos a hablar a la orden de que quedan dos minutos de integración metabólica, ya, a ver acá, con respecto a esta corrección metabólica, ¿no es cierto?, a ver esto, voy a hacer enfocación a esto, la parte, ¿no es cierto?, de los nutrientes, ¿no?, la energía que nos dan los nutrientes, ¿no es cierto?, los carbohidratos nos dan 4 calorías por grano, los lípidos no dan 4 calorías por grano, ¿no es cierto?, y las proteínas 4, también, ya, es cuatrípico, ¿por qué primero usamos los carbohidratos?, ¿no es cierto?, me importa repetirlo más, porque también decís los que, si es que alguna vez no lo escucharon, ¿por qué empezamos a usar los carbohidratos como primera fuente de energía?, ¿no es cierto?, básicamente porque, las reacciones van a ser un poco más simples, ¿ya?, van a necesitar menos recursos, menos enzimas, menos energía que esto, que por obtener un premio gordo como 9 kilocalorías por cada gramo, es decir, mucha energía, tengo que hacer bastantes procedimientos, ¿no?, como vendría a ser todas las reacciones químicas, bioquímicas que hemos visto a nivel de metabolismo de los lípidos, ¿no?, entonces primero obtenemos esto, pero ya si no hay energía, etc., obviamente vamos a sacar de donde sea, y vamos a usar también los líquidos, ¿no?, eso sería, ¿no?, y voy a quedarme en esta postiva, ¿ya?, para que puedan recordar, ¿no?, esta parte, del ciclo ayuno-alimentación, ya es muy importante, ¿no?, la verdad con esto salen varias cosas, ya, este, importante que lo recuerden, así como también que recuerden esto, ¿no?, cierto, las fases, los nombres, y los tiempos, ¿no?, cierto, este, de qué día, qué día, de qué hora, qué hora, ¿ya?, ya, son libres, ya, vamos a tomar un receso, de unos 15 minutos, hasta las 7.40, ¿ya?, para que puedan dar su paciencia, ojalá, 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 Gracias. 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 It's a chicos. Ahorita ya comenzamos. Gracias. 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 Básicamente esto también sería como un repaso, ¿no? Un repaso de lo que hemos visto ya con el eugénesis, ¿no? Todo cómo se comporta a nivel del ayuno, etc. Entonces, siempre cuando iniciamos en comer, ahí estaríamos hablando de la fase posprandeal, ¿ya? Que dura 0 o 4 horas después de haber comido. Entonces, si está entrando alimentos, o sea, trato gastrointestinal, luego absorbiendo, si llegando a la sangre, la sangre va a estar en contacto con las células, ¿no es cierto?, con los tejidos. Y por lo tanto, para que entre estos nutrientes de la sangre al otro lado, los tejidos, tiene que estar, ¿no es cierto?, esta insulina, ¿no es cierto? Acá está, ¿no? Y bueno, por lo tanto, a nivel de la fase posprandeal, ¿no es cierto?, va a haber una elevación, ¿no es cierto?, va a haber un pico de insulina, ¿no? Eso es normal. Ahora, la fase posabsortiva, ¿no es cierto?, desde las 4 a las 12 horas, ¿no? Ahí ya tiene que ver con el descanso, justamente, ¿no es cierto?, de la insulina, porque también está descendiendo los alimentos, ¿no?, que ingresaron, ¿cierto? Todo eso ya se absorbió, ¿no? A la cuarta hora ya no hay fuera. Entonces, ahí empiezan a haber otros factores, ¿no?, como el inicio, ¿no?, del uso del glucógeno, ¿no es cierto? En el ayuno temprano, obviamente, ya estamos hablando de la hora 12, ¿no es cierto?, a las 36 horas, ¿no es cierto?, y básicamente acá ya estamos como que en las fases finales, el tiempo final del glucógeno, ¿no? El glucógeno es algo que se acaba, ¿no?, y por lo tanto, nosotros no vamos a empezar ya a hacer gluconeogénesis, cuando se acaba de hacer glucógeno, sino a hacer gluconeogénesis a la par del inicio, casi a la par, ¿no es cierto?, un poco después del inicio del uso del glucógeno, ¿no?, cuando empieza a descender, por ejemplo, ¿no?, y ya pues ahí es cuando vemos, ¿no?, ya que el gluconeogénesis, vamos a verlo bien fuerte, ¿no?, en la inicio temprana, prolongada, ¿no es cierto?, ayuno temprano, obviamente, ¿no?, ahí es donde inicia, ¿no?, y arriba están las hormonas, ¿no?, más importantes de cada una de estas tres etapas, ¿no?, la insulina, ¿no es cierto?, para el uso de la glucosa exógena, ¿no?, el glucago para el uso del glucógeno, ¿no?, y el glucago en catecolaminas más cortisol, ¿no?, para ya potenciar la gluconeogénesis, ¿no?, ya está. Acá, lo más importante de esta parte sería recordar que nosotros vamos a utilizar, ¿no?, ¿cierto?, en primera instancia los carbohidratos, ¿no?, ¿cierto?, pero luego se van a agotar, ¿no?, porque, miren, ahí está, de esta manera a gastar, ¿no?, de 200, ¿no?, a las 12 horas, pero luego los otros días ya no hay cero de energía de reservas de carbohidratos, ¿no?, ahí es donde vamos a potenciar más bien el uso, ¿no?, de las grasas, no vamos a vivir de eso, básicamente, cuando hablamos ya de ayuno y naición, y bueno, las proteínas también se van a usar, pero no tanto, ¿no?, de ahí ya no va a permanecer de esa manera, ¿no?, entonces ahí, ¿no es cierto?, y vemos esto, ¿no?, vamos a depender más de las grasas en estos momentos. Con respecto a la molécula, ¿no?, ¿cierto?, que nos va a ayudar principalmente a nivel de ayuno, ¿no?, ¿cierto?, dentro de los lípidos, dentro de ser el betidroxibutirato, que es su cuerpo citón, ¿no?, también el aceto citrato, ¿no?, también se eleva, ¿no?, ¿cierto?, y nos ayuda, ¿no?, bueno, pues alimentar al resto de nuestro cuerpo, ¿no?, sin embargo, el que como que se esforza más ya por por esta noble causa, tendría que ser el betidroxibutirato. Con respecto a la integración del metabolismo, ¿no?, ¿cierto?, bueno, pues acá tenemos básicamente que el ATP, ya, este va a ser aquella molécula, ¿no?, ¿cierto?, que nos va a brindar energía, ¿no?, ¿cierto?, no hay manera de almacenar energía, no existe un banco, simplemente van a extraer las monedas usándose, gastándose, ¿no?, acá, ¿no?, mencionando esa parte de ese recambio, ¿no?, acá tenemos, ¿no?, que un hombre que pesa 70 kilos, ¿no?, ¿cierto?, va a sintetizar 70 kilogramos de ATP en 24 horas, pero si lo chequeas ahorita, en noche, lo que sea, vamos a encontrar que su contenido, ¿no?, ¿cierto?, va a ser de más o menos unos 250, porque se está usando, se está creando, ¿ya?, porque justamente está sintetizando de manera motiva y también degradada. Entonces, vamos a hablar de un estado estacionario o estado estable cuando la velocidad de la formación de los metabolitos va a ser igual a la velocidad de la utilización de estos metabolitos, es decir, yo estoy usando, estoy gastando un metabolismo, ¿no?, ¿cierto?, un metabolito o sustrato, lo estoy usando, lo estoy degradando, al mismo tiempo, hay otras ecimas que me están ayudando a crear este metabolito, a sintetizarlo, formarlo, ¿no?, las velocidades de ambas reacciones que son opuestas, ¿no?, van a ser similares y esto va a generar un estado estacional. Está, ya, acá vendrá a ser nuestra enzima famosa, vendrá a ser nuestra AMPK, nuestra proteína y sinasa estimulada por AMP, ¿no?, ¿cierto?, básicamente, su otro nombre vendrá a ser el regulador metabólico, ya, maestro. Tiene unas tres partes, ¿no?, ¿cierto?, un número de alfa, beta, gamma, ¿no?, ¿no?, ¿cierto?, y lo que va a promuever, y es lo más importante, promueve las reacciones, ¿no?, ¿cierto?, por respecto a los cambios de energía, ¿no?, en este caso, si está estimulada en AMP, con el AMP, ¿no?, ¿cierto?, es similar con una esima que acabamos de ver en proteínas 2, en proteínas 2, ¿no?, si hay más AMP, ¿no?, ¿cierto?, ¿qué significa? Que no hay tanta energía, por lo tanto, la AMPK, ¿qué va a ser capaz de hacer? lo que va a ser va a estimular a las otras reacciones, ¿no?, ¿cierto?, que den energía, es decir, que sean exergónicas, que sean catabólicas, que te brinden energía, ¿ya?, y bueno, pues ahí están las maneras de activarla, acá está justamente esta elevación del AMP sobre el ATP, es decir, que hay más AMP que ATP, ¿por qué?, porque debería haber más ATP, ¿no?, ¿cierto?, entonces significa que hay falta de energía, por lo tanto, esta es más activa, y también a nivel de fuforelación, simplemente grámenes de la terrenina 173, ¿ya?, por respecto a, a los procesos que va a activar, ¿no?, ¿cierto?, ya teniendo ese concepto que la AMPK va a preocuparse, ¿no?, ¿cierto?, que todas las vías metabólicas que den energía estén activas cuando falta energía, que es lo que va a activar, que vías metabólicas, las catabólicas, ¿no?, ¿cierto?, mientras que ven y bien las vías de biosíntesis, ¿no?, en este momento, ¿para qué?, si falta energía, ¿para qué voy a querer construir una proteína, de menos si es una proteína, no, no quiero hacer algún agolismo, si no quiero hacer catabolismo porque me van a brindar energía, ¿ya?, acá tenemos esto, ¿no?, ¿cierto?, básicamente, por ejemplo, si no comemos, ¿no?, ¿cierto?, hay baja carga energética por células, ¿no?, ¿cierto?, entonces, se va a forforilar, se va a activar la AMPK y va a encender toda la, toda la cascada, ¿no?, ¿cierto?, metabólica, ¿no?, para hacer que estos niveles de energía se eleven, ¿no?, ahí está, ¿no?, ¿cierto?, como vemos que este, aquí hay que empezar a pasar a la derecha. Acá son algunas actitudes, ¿no?, que va a tener funciones que va a permitir la AMPK, ¿no?, en este caso, va a movilizar el CLUT4, ¿no?, ¿cierto?, haciendo qué, movilizar de dónde, ¿no?, ¿cierto?, de la parte interna de una célula, ¿no?, siempre los CLUT4 están acá, por ejemplo, en una vesícula, eso que sea una BICAP o también una membranita, ¿ya?, y por acá están los CLUT4, ¿no?, ¿cierto?, y movilizarlo, ¿por qué?, porque se externaliza, se mueve hacia acá, hacia la otra capa lipídica, llamada membrana celular, ¿no?, para que pueda ser de utilidad y que pueda ingresar la glucosa, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, con los otros carbohidratos, ¿ya? Entonces, el músculo nos ayuda a movilizar ese BLU4, también nos va a ayudar a oxidar, ¿no?, ¿cierto?, las sensaciones de grasos para obtener energía, ¿no?, ¿cierto?, ATP, estimular la biogénesis mitocontral, porque al final, ¿cierto?, no solo hay que tener ATP, sino que cómo obtenemos el ATP, ¿cierto?, si queremos usar la respiración celular para obtener ATP, ¿qué necesitamos? Para el proceso celular, pero el proceso sucede, como el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones sucede en la mitocontra, por lo tanto, nos va a servir bastante que el músculo, la MPK, estimule la biogénesis mitocontral, ¿ya?, y bueno, pues inhiben la síntesis y proteína, lo mismo que le estaba diciendo antes, ¿no?, ¿cierto?, ¿por qué vamos a construir ahorita, si lo que me falta ahorita es energía, no voy a gastar energía en esto, que no necesito, en este momento, sino en generar ATP, generar dinero para que, bueno, pues la célula como tal pueda realizar sus funciones, ¿ya?, entonces, en el hígado, ¿qué tenemos?, va a estimular la captación de glucosa, ¿no?, ¿cierto?, similar, ¿no?, a esta función de 1-4, ven y ven la gluconeogénesis, va a estimular la oxidación de ácidos grasos también para tener esta energía, ¿no?, ¿cierto?, van a inhibir la síntesis de colesterol y de ácidos grasos, ¿no?, ¿cierto?, acá en este caso lo estamos oxidando, no lo estamos sintetizando, lo queremos sintetizar, y también van a inhibir la síntesis de la proteína, ¿no?, con respecto al músculo cardíaco, ¿no?, va a favorecer también la captación de glucosa, ¿no?, ¿cierto?, va a estimular la glucólisis, ¿no?, ¿cierto?, porque al final es la primera fase, ¿no?, de la respiración, ¿no?, ¿cierto?, celular, ¿no?, ¿cierto?, y por lo tanto, si usamos esta glucólisis, estamos en el camino de obtener, ¿qué cosa?, ATP, ¿no?, entonces vamos a estar, vamos mejor si es que funciona de adecuada manera la glucólisis y obviamente se ingresa antes glucosa, ¿no?, ¿cierto?, para que pueda pasar la glucólisis. también la estimulación de la oxidación de ácidos grasos, lo mismo, ¿cierto?, genera energía a través de esto, va a invener la lipólisis en el tejido diposo y la síntesis de ácidos grasos no va a sintetizar ácidos grasos y estimula su oxidación, ¿no?, acá está, ¿no?, de la misma manera, ¿no?, acá también se puede acordar de esta manera, está inhibiendo, inhibe, ¿no?, inhibe y acá actúa, ¿no?, ¿cierto?, de forma positiva, ¿no?, en este caso, inhibe a la secreción, ¿no?, ¿cierto?, de insulina, ¿no?, ¿cierto?, y acá también, ¿no?, a la síntesis, ¿no?, de ácidos grasos, no, está en contra de ahí. Está, ahora sí, con respecto a la fase, ¿no?, posprandial, posabsorutiva, aquí te vamos a ver un poco de ello, ¿no?, ¿cierto?, relacionando ya todos los temas que hemos estado viendo, sobre carbohidratos, lípidos, en proteín, ¿no?, en el caso de, este, la fase posprandial, ¿no?, acá tenemos a la ingesta de nutrientes, ¿no?, va a tener a 0 a 4 horas, ¿no?, acá básicamente tenemos la ingesta, digestión, absorción, ¿no?, se están transportando, ¿no?, por la sangre, ¿no?, todos tantos carbohidratos, proteínas, lípidos, ¿no?, de forma más pequeña, obviamente, y bueno, pues va a llegar a todos, ¿no?, a todo el organismo. Respecto al páncreas, ¿qué es lo que va a pasar? Recuerden, estamos en situaciones que acabamos de comer, entonces hay que entenderlo de esa manera, ¿no?, y acá voy a retroceder a esta agenda. Acá, este es un grabato anterior, pero básicamente me servía para explicar que en esta fase posprandial, fase posprandial, acá, donde vamos a ver que la insulina va a estar actuando, etc., ya estamos situados acá, eh, lo que va a suceder, como les había explicado en carros de datos, es que este alimento que está llegando después de que hace unos minutos que no estábamos comiendo nada, ¿no?, antes de que llegara el almuerzo, estallino, lo que sea, tuvimos, eh, estuvimos, eh, bastantes horas sin comer. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El cerebro, bueno, cada célula, ya, eh, tiene que racionar, eh, ese alimento que está viniendo, ¿no?, va a tener dos vías, en este caso, lo vamos a comer directamente, ¿no?, vamos a producir la glucólisis, ¿no?, eh, la glucólisis para poder iniciar, ¿no?, perdón, respiración celular, y para poder, por lo tanto, obtener energía, porque acabamos de comerlo, hace tiempo que no estábamos comiendo, y nos faltaba energía, incluso nos estábamos durmiendo, etc., ¿no?, tenemos que usar eso, ¿no?, este, esa energía, ¿no?, como ATP, entonces tenemos que romperlo, no vamos a romper, degradar para, para ello, ¿no?, ahí tenemos los procesos como la glucólisis, ¿no?, pero también vamos a almacenar, porque como recién acabamos de comer después de hace tiempo, entonces las células se preocupan, ¿no?, como no vamos a comer todos los minutos de todo el día, entonces, dice, bueno, pues voy a almacenar para esas horas donde no va a estar entrando a un cierto alimento, por lo tanto, vamos a almacenar, y como, ¿a qué nos referimos con almacenar, no es cierto?, como usar, por ejemplo, la, la generación, ¿no es cierto?, la síntesis del glucógeno, hablando solo de carbohidratos, ¿no?, entonces, de esa manera, ¿no es cierto?, vamos a sintetizar, y eso es lo más importante, a nivel de la fase postabsortiva tenemos estos dos procesos, tanto de síntesis, ¿no?, con la, la ericción de que queremos ahorrar, ¿ya?, así como también procesos catabólicos, como vendría a ser la glucólesis, ¿ya?, porque, recuerden, ahí también se obtiene energía, la, la, ¿no?, y justamente viene también por esa razón, mientras que en los demás, en los demás momentos, ¿no?, donde reina ya el glucao, ¿no es cierto?, donde hay degradación del glucógeno, y degradación de, y formación, digo, de glucosa, después de otra cosa, de glucólogénesis, ¿qué es lo que va a primar ahí?, si hablamos de degradación del glucógeno, es un proceso catabólico, ¿no es cierto?, si hablamos de degradar grasas, etc., todo eso es catabólico, catabólico, ¿no es cierto?, ¿cuándo sería anabólico, sintético, ¿no es cierto?, anabólico, más que sintético, sería, no, principalmente vender a cerebro, catabólico, toda esa razón, ¿no?, la única diferencia es, en la parte de entrada y salida, por eso ya lo explicamos, este, luego, si no, chiquito acá, sería que en ese momento, el hepatocito, tiene una diferente actitud, con respecto al, al resto de tejido, ¿no es cierto?, el hepatocito va a querer brindar, ¿no es cierto?, eliminar, este, las glucosas, liberar, todo ello, ¿no?, ya sea que lo, obtuvo glucosa a partir del glucógeno, o de otros materiales, ¿no?, libera la sangre, mientras que los, estas otras células receptoras, en tiempo de ayuno, ¿no es cierto?, lo que van a hacer es hacer glucólisis, ¿no es cierto?, para, obviamente, obtener esa energía, ¿no es cierto?, durante la hora, número 8, número 12, número 36, que no se ha comido nada, ¿no?, ya está, eso se, eso se, ya, entonces, ya entendimos esa parte, vamos a saltar, vamos a, sí, nos quedamos acá, ¿no?, con respecto a que ahorita, en la fase postabsortiva, tenemos estos dos tipos de, de mecanismos, tanto catagüélico, como anamólico, ya está, acá, tenemos en el páncreas, ¿qué es lo que va a pasar?, va a haber una liberación de insulina, ¿no es cierto?, a nivel de los, ¿por qué queremos liberar la insulina?, porque se está ingresando la comida, ¿no es cierto?, entonces, para que logre ingresar de la sangre a los tejidos, ¿no es cierto?, entonces, mejor que actúe la insulina, ¿no es cierto?, que, de qué, de qué, este, glúte, de qué transportador, transportador de glucosa va a afectar al glúte 4, ¿no es cierto?, el glúte 4, que va a ser dependiente de insulina, ¿no es cierto?, que va a estar principalmente en donde, en el músculo y en el tejido adiposo, pero no tenemos tanto tejido adiposo, sí tenemos, ya, este, no solo en la parte final, tenemos tejido adiposo, y bueno, pues es necesario, y músculos, también, ya, así que no hay que menospreciar a todos los grupos, eh, listo, con respecto a los glúteos, ¿no es cierto?, acá tenemos a, la vía glucolítica, ¿por qué?, porque vamos a comer, por lo que les acabo de decir, vamos a crecer glucólisis, ¿no es cierto?, ¿qué más?, si queremos el glucólisis, hay que seguirlo, ¿no es cierto?, oxidación del piruvato, ciclo de Krebs, que también está por acá, ¿no es cierto?, uso de la cadena temporal de electrones, ¿no?, ya, ¿qué más queremos hacer?, vía de los ácidos cirulónicos, porque, la, los procesos biosintéticos, ya, los sintéticos anabólicos dicen, ¿cuándo voy a generar, por ejemplo, sintetizar proteínas?, ¿cuándo voy a generar, por ejemplo, nucleótidos, etc., ¿no?, ¿cuándo?, cuando llegó el dinero, por así decirlo, para la construcción, ¿no?, entonces, si llegó ahorita, hay que hacer una adecuada ración de todo ese dinero, de todo ese capital, para hacer varias cosas, entonces, ¿cuál es el momento ideal?, esa fase por prestar, ¿no?, y bueno, pues ahí viene justamente el, ahora, ya tenemos sentido, que acá está la vía de las pentosas, vía de los ácidos cirulónicos, ¿no?, síntesis de ácidos grasos, síntesis de triglicéridos, síntesis de líquidos complejos, síntesis de colesterol, listo, por respecto a los aminoácidos, ¿qué es lo que va a pasar?, va a haber también síntesis de proteína, ¿y por qué de uria?, entonces, ¿qué queremos degradarlo?, porque si está ingresando bastante, también tenemos que degradar, ¿no?, ¿cierto?, recuerden que, este, está ingresando como que nuevas, nuevos empleados, ¿no?, ¿cierto?, ahorita, no puede haber tantos, en la empresa en este momento, por lo tanto, los que ya estaban, hay que ir retirándonos, ¿no?, este, por el proceso, el ciclo de la uria, ¿no?, por todo el pozo de nitrógeno, que ya conocemos, ¿no?, ¿qué más?, los acero grasos, ¿no?, ¿cierto?, tenemos acá la síntesis de los triglicéridos, las reacciones de alargamiento, de suturación, ¿cierto?, que todo esto es de parte de lípidos, ¿no?, lípidos 2 incluso, ¿no?, ¿cierto?, ¿no?, tiene que ver con procesos biosintéticos, por lo tanto, acá también está escrito, parte de posparendial, principalmente, procesos biosintéticos de síntesis de anabolismo, ¿no?, lo único que vendría a ser catabólico, vendría a ser justamente la parte de, el alimento de cada célula, que tiene que ser glucólicos, y ciclocares, etc., ya está, tejer del pozo, ¿qué es lo que va a ser?, captación de glucosa por los 4, ¿no?, ¿cierto?, va a inducir a la lipasa, la lipoproteca, la LPL, ¿no?, ¿cierto?, si voy a almacenarlos, los voy a ahorrar en una alcancilla llamada triglicéridos, es mejor ahorrarlo ahorita, en este momento, ¿no?, por prenderlo, tejido muscular, acá lo mismo, ¿no?, glucólicos, ciclo de crepes, íntesis de glucógeno, ¿por qué queremos intentar glucógeno?, porque quienes poseen más glucógeno en el tejido, ¿no?, por tejido, es el músculo y el hígado, ¿no?, ¿cierto?, para justamente la contracción muscular, ¿qué tiene que hacer?, ¿no?, para caminar, para respirar, para bombear la sangre, etcétera. Entonces, ahí tenemos, ¿no?, ¿cierto?, cuál es el momento en que este músculo pueda sintetizar, ¿no?, ¿cierto?, invertir, ahorrar, ¿no?, ¿cierto?, varias glucosas, generar una malla y generar algo llamado glucógeno, ahorita, pues, para el día, aminoácidos, síntesis de proteínas, con respecto al cerebro, ¿no?, ¿cierto?, también, ¿no?, ¿cierto?, va a haber una captación, por GLUT1, recuerden que GLUT1 o GLUT3 tiene que ver con el sistema nervioso central, ¿no?, ¿cierto?, otra vez se la borrilla metocefálica, ¿no?, de esas cosas, carbohidratos, con respecto a la glucosa, va a ir por la parte bioclítica, así que lo crees, ¿cierto?, obviamente, ¿no?, y es lo que nos recomienda a nosotros, ¿no?, pues, más o menos como que estudiando, ¿no?, este, el tip, ¿no?, es que te comas un chocolate, un chico, un caramelo, algo así, ¿no?, rico en glucosa, ¿cierto?, para que en esta fase de posprendida, ¿no?, pueda ir directo, ¿no?, ¿cierto?, a tu cerebro, y por ahí había una imagen de ello, este, o no, a lo mejor está acá, vamos a traer la diapositiva, pero básicamente acá está, ¿no?, es cierto que los cerebros de que va a nutrirse principalmente de oxígeno y glucosa, ya van a ver en fisiopatología, gran cantidad de glucosa, y sobre todo del oxígeno, cuerpo en general, se le da al cerebro, lo mismo, hablando de energía, lo mismo, se le da bastante cantidad al cerebro, listo, y bueno, pues síntesis de neurotransmisores, el retorcito, un cierto captación de glucosa, y utilización de la bioglucolítica, ¿no?, ¿no?, ¿por qué no apostar por algo más grande, que te va a dar más energía, como terminar toda la represión celular, y cada día el transporte de los electrones, porque el retrocito no tiene, y acá está, esto es un resumen, ¿no?, en la fase post-absortiva, la siguiente, de la 4 a la 12a hora, ¿no?, inicia, ¿no es cierto?, de la más o menos de 3 a 4 horas, pero ustedes, como les había dicho antes, con esa tablita, ¿no?, o con ese cuadro, la glucosa, ¿no es cierto?, o la glucosa de sangre se va a mantener, ¿no es cierto?, principalmente por la digeración del glucógeno, ¿no es cierto?, ahí es lo que estábamos viendo, por acá, ¿no?, esta tablita, ¿no?, de 4 a la 12a hora, que es lo que está primando, el glucógeno, que se está degradando, ¿no?, entonces ahí está, ¿no?, básicamente pueden dibujar esto, si quieren, ¿no?, y señalarlo, ¿no?, de 4 a 12a hora, etc., para que lo tenga más claro incluso. Estamos por acá. Entonces, en este tiempo, o al inicio, ¿no es cierto?, vivimos básicamente de degradar el glucógeno hepático, ¿no es cierto?, entonces ahí, y lo mismo, si les ponen alguna, alternativa, en el inicio de la fase postabsortiva, o la fase postabsortiva, ¿no?, este, la glicemia se va a mantener, ¿no?, por una degradación, ¿no es cierto?, de glucógeno muscular, o, no sé, cualquier otra palabra, ¿no?, ¿no es cierto?, no porque tengas que ser igualito, sino porque no tiene sentido, el que va a regular, ¿no es cierto?, nuestra glucosa, el sangre, ¿no es cierto?, y el que va a tener justamente ese glucógeno para degradarlo, principal, para regular esta glucemia, va a interesar el hígado, ¿ya?, bueno, acá va a haber una disminución de la relación insulina-glucado, obviamente, porque la insulina ya no tiene nada que hacer, si es que no hay más alimento que esté afuera que requiera ingresar a las células, entonces, empieza a disminuir, ya no tiene sentido de subsistencia en este momento, hasta la siguiente fase en que comamos, y hasta el siguiente ciclo ayuno, ¿no?, y lo mismo el glucado, ¿no?, él va a estar ya tocándoles las puertas a todos poco a poco para que puedan, este, para que estos niveles de glucosa, ¿no es cierto?, puedan estar de forma adecuada en la sangre, ¿no?, ya, a ver, acá discreta la liberación de los ácidos grasos del tejido adiposo, porque cuando vamos a necesitarlos más en la siguiente fase, ¿no?, o en las siguientes horas, ahí es donde vamos a estar mucho más estresados, ¿no?, o por ahora aún tenemos algún glucógeno, ¿no?, y bueno, este, tenemos la estimulación del sistema adenilato sin clasa por el glucado, ¿no es cierto?, ahí yo les había, cuando hicimos la clase, ¿no es cierto?, esta clase, yo les había, yo recordar la, esa diapositiva, ya sé que recuerden eso, bueno, recuerden que el adenilato sin clasa, ¿no?, va a ser, va a activarse, ¿no es cierto?, por tanto el glucado, está en la tres, el glucado, ¿no es cierto?, así como la epinefrina, ¿no?, aquí está, ¿no es cierto?, glucago y epinefrina o adrenalina, ¿no?, mientras que va a ser bloqueada, ¿no es cierto?, por el adenilato sin clasa, entonces, ¿qué pasa si ella se activa? varias cosas, ¿no es cierto?, cascada de reacciones, y lo que nos importa es la parte final, ¿no es cierto?, de esta reacción, acá está, empezamos por acá, o bueno, nos quedamos acá, la protección en clasa activa, ¿no es cierto?, y ¿qué obtenemos?, ¿cuál es la consecuencia, ¿no es cierto?, de que haya afectado el glucado o la epinefrina a la adenilato sin clasa, ¿cuál es la causa de que esa adenilato sin clasa se activó? es esto, la degradación del glucógeno, y la inhibición de la síntesis del glucógeno, ¿no?, porque tenemos que estar de acuerdo, ¿no?, o queremos, si estamos en un tiempo de ayuno, ¿qué queremos? ¿sintetizar o degradar, ¿no es cierto?, tenemos que estar de acuerdo todas, y decir degradar, entonces, todos vamos a degradar, todas las enzimas que nos sirven para sintetizar, vamos a decirle un momento, ¿no?, que espere, ¿no?, este, al momento adecuado, ahorita no lo vamos a usar, solo necesitamos, todas las enzimas especializadas en degradar glucógeno, ¿ya?, entonces ahí estamos, ¿no?, bajos niveles de glucosa, fructosa, cefofato, ¿no?, tiene que ver con la glucólisis, ¿no es cierto?, o sea, ahí revisan, ¿no es cierto?, su reacción, de 10 reacciones de la glucólisis, ¿ya?, y van a encontrar este nombre, básicamente, ¿por qué habría bajos niveles de glucosa, cefofato, este, es lo mismo, similar a la razón por la cual hay poca endotriosis, ¿no?, poco epiruvato, por ejemplo, ¿no?, pero fenopiruvato, por ejemplo, ¿no?, cualquiera de esa reacción, ¿no es cierto?, de la glucólisis, ¿por qué?, porque si ya estamos en postabsortiva, ya han pasado más de cuatro horas sin comer, ¿qué es lo que va a pasar?, no se sigue rezando glucosa, por lo tanto, ¿se va a hacer glucólisis? No, no tanto, no tanto como en la primera parte, y si no hay tanta glucosa, no va a haber tanto fructosa, cefofato, aquí está, aquí estaba mencionada la repositiva, no va a haber tanta fructosa, no va a haber tanto, tres fosfoglicerato, etcétera, ¿ya? Disminuye los niveles de fructosa 2, cefofato, justo lo que acabamos de ver ahorita, similar a este, al anterior razonamiento, o igual, igual razonamiento, inactivación de la fosfofructoquinasa 1, ¿por qué se inactivaría? ¿Ella quién es? FFK1, ¿qué hacía? Es la enzima reguladora de la glucólisis, ¿no es cierto?, una de ellas, incluso la principal, la limitante de la velocidad, entonces, esta fosfructoquinasa 1, está inactivada, ¿por qué? Porque, si no se está haciendo, esta reacción de glucólisis, ¿no es cierto?, ¿qué sentido tenga que, esa policía llamada FFK1, siga ordenando, ¿no? Sí, que se haga glucólisis, glucólisis, ¿no? Pero si no hay ningún cargo, ¿no? No hay ninguna glucosa que haya llegado, ¿no? Entonces, no tiene sentido que haga eso, por lo tanto, simplemente, no, no, no se va a dar, ¿no? La FFK1 va a estar, desactivada, inactivada, vamos por acá, reducida actividad de la vía de las pendozas, ¿no? De alguna manera, esto, ¿dónde va a estar activado? ¿Cuándo llega el capital? ¿Cuándo llegan los alimentos, ¿no es cierto? En este caso, en la fase postabsortiva, ¿no? Ahorita ya no, pues ya está disminuyendo todo, todo se está volviendo un poco más estresante, hablando nutricionalmente, y disminuyendo, gente de ácidos grasos, es lo mismo, ¿no? No vamos a sintetizar en este momento. Ya. Ayuno temprano, ¿no es cierto? Acá ya tenemos, ya a las horas 16, ¿no es cierto? Que ya básicamente estamos conviviendo, no tanto con la gluconeogénesis, como la glucogenólesis, ¿no es cierto? Están manteniendo 50%, ya. Eso es en la primera parte de la ayuda temporal. Ya. Entonces, también va a haber un recambio de las proteínas, ¿no es cierto? Antigida muscular, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el cortisol, la hormona de la estrella, ¿no es cierto? Va a estar afectando a varios tejidos, uno de ellos es el músculo, ¿no? Y va a estar propiciando esta transaminación, ¿no? Entonces, ahí no vemos como estas transaminas, ¿no es cierto? Están formando la harina, ¿no es cierto? ¿Y para qué? Para formar luego glucosa, ¿no es cierto? No es que estén jugando entre ellas, pasándose grupo amino, etcétera, porque sí, no todo tiene un sentido. Y si ya estamos en ayuno temprano, ¿no es cierto? Entonces, el músculo también va a tener que hacer algo, pese a que tiene funciones, otras funciones importantes que las nutricional, ¿no? Igual va a aportar con lo que tiene algunas aminoácidos para entregarlos al hígado, para que pueda ser gluconeogénesis, ¿no es cierto? Y de otra manera, ¿no es cierto? La, este, la, el resto, ¿no es cierto? Se va a formar, o sea, una parte va a formar glucosa, ¿no es cierto? Pero el grupo amino, el nitrógeno, el nitrógeno, ¿lo usamos para usar glucosa? No, ¿no es cierto? Entonces, esa parte de los aminoácidos, ¿a dónde se va a ir? Al ciclo de la guria, ¿no es cierto? Es como todo se está condensando. En el tejido de diposo, a nivel del ayuno temprano, ¿qué es lo que tenemos? Que el glucabón va a estar estimulando, va a estar adenilato ciclásico, y esto va a estar promoviendo la liberación de los ácidos grasos. ¿Por qué? Para que puedan ser exportados, porque el tejido de diposo es aquel banco de reserva de todas estas grasos, ¿no es cierto? Entonces, si estamos en ayuno, entonces va a liberar para abrir puertas, se lo entrega a la sangre, para que llegue bien al hígado, o a bien a todos los demás tejidos, ¿no es cierto? Para que puedan también nutrirse, ¿no es cierto? Imagínense que se fueran, no sé, pues esos, esos hibiones que entregan así como que paracaídas, ¿no? De ciertos alimentos, lo mismo, ¿no? Algunos alimentos que son grasa, ¿no? Algunos alimentos que son cuerpos cetónicos, específicamente glucosa, glucosa generada de glucógeno, glucosa generada de otros elementos. Este, ya, acá tenemos el corazón, ¿no es cierto? Ellos van a aceptar justamente estos ácidos grasos, ¿no? Ellos van a degradarlo, o sea, ya hablando de los tejidos receptores, ¿no es cierto? Ellos obviamente van a degradarlo, ¿no? El hígado, ¿no? En este caso, va a propiciar esta oxidación de los ácidos grasos, ¿no? Va a formar acetil-CoA, y de esta manera luego va a formar cuerpos cetónicos, ¿no es cierto? Y esos cuerpos cetónicos, yo les había dicho que lo tomen como si fueran glucosas, pero de los lípidos, ¿no? En los carbohidratos tenemos la glucosa, ¿no es cierto? La famosa, la pequeña molécula glucosa, ¿no? Que ayuda en todos lados para nutrir las regiones. Algo similares son los cuerpos cetónicos, que también son moléculas incluso solubles, ¿no? Pero de la familia de los lípidos, ¿no? Ya. Está. Esto también es súper importante. Este, los cuerpos cetónicos, los va a producir, ¿quién? El hígado, pero no va a poder utilizar el hígado. ¿Por qué? Porque no tiene la tíoforasa, la enzima tíoforasa, ¿ya? Ahí está, y bueno, pues va a ser usado por otros, otros tejidos. La inhalación temprana, ¿no es cierto? Ya, más o menos ya estamos en las 3, 5 días, en este caso el cerebro ya empieza, ¿no es cierto? A aceptar los cuerpos cetónicos. ¿Y esto por qué? Repito, ¿no es cierto? Porque el cerebro como tal requiere, ¿no es cierto? Tiene varias funciones que cumplir, ¿no es cierto? Por lo tanto, va a ser bien exquisito con los alimentos que va a estar recibiendo. Entonces, le vas a dar hasta las finales glucosa, donde ya no haya nada que darle a, no haya ninguna glucosa por ningún lado, Entonces ya ahí va a empezar a recibir también estos cuerpos cetónicos, ¿no? Y ya a los días 18 o 20, ahí es donde los cuerpos cetónicos ya vendrían a convertirse al alimento principal del cerebro, ¿no es cierto? Pero inicia al 3, quinto día. Ya, el proceso glucogenético va a tener un pequeño exceso, y bueno, pues se va a incrementar por la, por los cuerpos cetónicos. Acá está ya en la inhalación prolongada, ¿no? Básicamente, ¿cómo es que este cerebro ya se habituó, ¿no es cierto?, a esta oscilación de cuerpos cetónicos, ¿no? Esto también daño, el cerebro, lo mejor es que sigo teniendo glucosa. Acá tenemos al beta-hidroxibutirato como cuerpo cetónico, ¿no es cierto?, que va a ser el principal cuerpo cetónico, para ayudar a la, a la energía, ¿no es cierto?, que se requiere en el cuerpo, ¿no? Y, por lo tanto, en todas las células, ¿no? Entonces acá vemos, bueno, es que unen todo esto, ¿no? El glicerol, como la alanina y el lactato, que están entrando, están entrando en la glucó, en glucólico, ¿no es cierto? O bueno, pues está, todo ese proceso, y por lo tanto, básicamente, estamos refiriéndonos a la gluconeogénesis, ¿no? Y bueno, pues acá vemos como lo que salacetatomisal y vuelve a entrar, ¿no? Todo lo que tiene que ver dentro del ciclo de Krebs, ¿no es cierto?, sale toda esa parte, lo hemos visto en la gluconeogénesis, ¿no? ¿Cómo es que sale? ¿Bien? Amnidos de ácidos también entrando, ¿no es cierto?, en la parte de formar alfacetoblutalato, es decir, precursores de cuerpos, ¿no es cierto?, que van a ayudar en la parte de los carbohidratos, ¿no? En este caso, gluconeogénicos, y, y bueno, pues los ácidos grasos como tal, ¿no es cierto?, ayudándonos a la parte de la formación de la cetircoa, ¿no es cierto?, formación de cuerpos cetónicos, exportación de cuerpos cetónicos, ¿no? Y acá está. ¿Está? Ya bueno, acá, punto clave, ya, de cada uno de estos mil temas. En la obesidad, ya lo que va a haber, mayor elevación de ingesta, ¿no es cierto?, calórica, sin tanto ejercicio físico, sin tanto desgaste, uso de esta, de este aporte calórico, ¿no? Por lo tanto, hay unas acumulaciones. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar, no? Esta, como tal, no la escribo por aquí en ningún lado, entonces voy a colocar, ¿no? Esta me tendrá que ser una enfermedad sistémica, o sea, ya sé que ustedes saben que es una enfermedad, ¿no es cierto?, tienen que saber, ya saben que no es algo normal, ¿no? Sin embargo, las características de esta enfermedad, ¿no es cierto?, que es sistémica, afecta a todo nuestro cuerpo, no solo la zona abdominal, los brazos, no sé, la papada, ¿no? Es sistémico, dentro de nuestros vasos sanguíneos, al costado y recubriendo, ¿no es cierto?, nuestras vísceras, ya, enfermedad sistémica, inflamatoria. Ya está. Entonces, ¿qué más va a pasar por acá? Esta ingesta de carodoratos y lípidos, ¿no es cierto?, se va a almacenar como glucógeno, ¿no es cierto?, pero también como grasa, ¿no es cierto?, en el tejido tiposo, en el hígado, en todos nuestros tejidos, ¿no? En el caso de la fructosa, ¿no es cierto?, va a estar muy ligado, ¿no es cierto?, a la obesidad, ¿no? Y por lo tanto, si es fructosa, ¿de dónde viene la fructosa? ¿O dónde podemos conseguir fructosa, ¿no es cierto?, como la sacarosa, sacarosa, porque la sacarosa es, sacarosa que es azúcar, ¿no es cierto?, refinada, ¿no es cierto?, de mesa, la sacarosa va a tener que hacer la unidad, o la unión, que está con la fructosa, a la fructosa. Cada vez que estamos echándole azúcar al café, azúcar al pancito, ¿no?, que lo puede contener de manera interna y así, con otro que tenga sacarosa, entonces estamos echándole justamente fructosa, ¿no? Entonces está fructosa, ya les había mencionado que tiene un mecanismo para poder aburrir la FFK1, ¿no es cierto?, por ahí creo que está, ¿no es cierto?, ahí está, ¿no es cierto?, la va a saltar, y de esta manera, como se la está saltando, no va a estar regulada por el FFK1, y se va a acumular, y va a virar a la formación de ácidos grasos, que lo vean, rápidamente se está conectada, cargogratos 2, o sea, acá está, no, acá está bonito la glicosa, la crecia, todo lo que conocemos, mientras que acá la fructosa, no es cierto?, tiene una parte que se va a unir directamente a la glucóloga, es decir, que va a estar regulada por la FFK1, que se encuentra por aquí, pero otra, que vendría a ser la glicerotrefosfato, el que es diferente de la glicerotrefosfato, este glicerotrefosfato, es rebelde, y se escapa para formar triglicéridos, ¿no?, esto no está regulado por la FFK1, ¿no?, ya está, y bueno, acá también, ¿no es cierto?, en el hígado, ¿no es cierto?, lo van a utilizar, ¿no es cierto?, para sintetizar triglicéridos, ¿no?, y luego ello, ¿no es cierto?, va a ser transportado por el VLDL, ¿no es cierto?, y bueno, pues además inerte en el tejido adiposo. Ya sabemos tenemos, ¿no?, está, pero no, pues bueno, diabetes, ahora sí, diabetes va a estar también relacionada con lo que vendría a ser la, eh, la obesidad, ¿no?, creo que también acá está de manera escrita incluso, ¿no?, y básicamente lo que quería hacer de sincapié es justamente que en la, justamente entonces estos depósitos no van a ser solo como que células que van a estar emocionando, de manera física, mecánica, simplemente hay grasa y grasa, no, sino que también esos depósitos son células que van a comunicar mediante qué citocinas, así como quimioquinas, ahí las tienen. Entonces, estas señales, por así decirlo, esta información de tipo informatoria, ¿no es cierto?, va a hacer que se dañe, ¿qué cosa?, ¿no es cierto?, lugares, ¿no es cierto?, receptores, ¿no es cierto?, de la insulina, y por lo tanto, todos ellos, ¿no es cierto?, que van a estar en más actividad, en gente que tiene mayor cantidad de depósitos, ¿no es cierto?, mayor obesidad, entonces, ¿qué va a pasar?, van a afectar estos receptores y si se afectan los receptores de insulina, entonces vamos a tener una insulina que está por ahí pero que llega a su receptor y no puede, ¿por qué?, porque el receptor es resistente, ¿no es cierto?, por una buforalación en lugares cerrados, por lo tanto, tenemos ya la resistencia a la insulina y estamos hablando por lo tanto de la diabetes tipo 2, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, mientras que la diabetes tipo 1, ¿no es cierto?, no sucede por ello, ¿no?, ahí la insulina, el receptor está todo bien, todo ok, ¿no?, ¿cuál es el fallo ahí?, que hay una destrucción, ¿no es cierto?, principalmente autoinmunes, ¿no es cierto?, de las células auto, las células beta-pancréticas, ¿quiénes eran las células beta-pancréticas?, las células que generan insulina, entonces, no hay célula que genera insulina, no va a haber insulina, ¿no?, estas personas inician como tal ya con insulina, o sea, como tratamiento de insulina, no son insulina independientes desde el inicio, mientras que a los otros, diabetes tipo 2, no es que no se les diga no insulina independiente, ya están mal esos términos, porque este diabetes tipo 2 va a terminar usando insulina, al final, va a iniciar con los antidiabéticos orales, ¿ya?, y luego, ¿no es cierto?, va utilizando primero un abuso a 1, un abuso a 2, un abuso a 3, hasta que no lo puede controlar bien y ya termina usando insulina, ¿no?, a lo largo de años, según también su calidad de vida, según el uso de estos fármacos, etc., está, ya está, y bueno, a esta imagen básicamente no refiero, cómo es que los, esos, así o grasos, ¿no?, van a estar relacionados con la resistencia a la insulina, ¿no?, el receptor de la insulina. Entonces, el alcohol, acá están las dos reacciones, ¿no?, etanol, acetaleído, más nat, acetaleído, más nat, te genera acetato, que no es acetato, acetato, es diferente, más nat. Esto, como característica, acuérdense que en dos reacciones nada más te das dos, mientras que la glucólisis, para generarte dos, tenías que dar 10 reacciones, ¿ya?, eso es, yo lo sé. Ahora, ¿cuál es lo importante de este, de este alcohol, ¿no?, es lo que va a propiciar, ¿no?, que la lactato de esteroxnasa, ¿no?, pueda trabajar más y pueda convertir de piruvato a lactato, esto se vaya más por la sangre, ¿no?, se elimina por la orina y genera problemas de nivel porque va a tener una competencia con el ácido úrico, ¿no?, va a interferir con su expresión. Mientras que, si el piruvato se está yendo más hacia este lado, ¿qué es lo que va a pasar con otros usos que pueden tener piruvato, por ejemplo, la gluconeogénese, ¿no?, ¿no?, como haber menos piruvato, menos sucerecetato, menos malato, bueno, pues simplemente se va a inhibir la gluconeogénese, va a estar disminuida y puede producir y publicar. En el ejercicio físico, acá tenemos, ¿no?, el ejercicio anaeróbico, en este caso va a depender de la reserva de fofocreatina, que ya lo habíamos visto, ¿no?, 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 y con respecto al ejercicio físico aeróbico, ¿no?, ¿no?, como no vamos a tener suficiente glucógeno, ¿no?, ¿no?, para este tipo de ejercicios, ¿no?, que no están, para lo cual no está habituado el músculo, ¿no?, para lo cual el músculo no necesita hacer ello para vivir, por así decirlo, entonces va a tener que hacer otro tipo de reacciones, otras alternativas para soportar todo ese ejercicio. ¿Y qué es lo que va a pasar, no es cierto?, va a usar, por ejemplo, la reserva de fofocreatina se va a agotar rápidamente, ¿no?, todo su glucógeno que tenía por sí, va a incrementar bastante la lipólisis, ¿no es cierto?, y, bueno, pues los cuerpos estómicos se van a elevar, ¿no es cierto?, porque ahí cada uno de los músculos va a estar estresado, estresado por conseguir energía para poder contraerse, porque si me revisan la parte de la clase de física de contracción muscular o de fisiología de contracción muscular o de un video, ¿no?, van a ver ello, ¿cierto?, que se requiere a TPE, entonces requerimos sacar de donde sea, ¿no es cierto?, no solo glucosa, sino también el cuerpo estómico, incluso para que ese músculo pueda hacer ese tipo de ejercicios, ¿no? Centro metabólico tiene que ver con esta unión, ¿no es cierto?, asociación de estos componentes como meterse a la obesidad, la diabetes, méritus, ¿no?, este, porque hay diabetes insipida, pero es otro tema de endocrinología, y lo que va a meterse a la hipertensión, ¿no?, entonces, ahí tenemos, ¿no?, las principales características, ¿no?, lo común en todas estas clasificaciones es esto, ¿no?, que hay obesidad central, es que hay elevación de los triglicéridos, hay bajo HDL que vendría a ser un, un, una lipoproteína, ¿no es cierto?, la, también hay una elevada presión arterial, porque va a estar dañado el endotelio, la formación de la teroma, etc., y por la misma, por la misma, el estrés oxidativo, los radicales libres que están afectando al endotelio, y la hiperglicemia, ¿no es cierto?, que también por sí mismo este hiperglicemia también está dañando al endotelio, ¿no?, entonces, ahí, elevación de la presión arterial, ya, entonces, eso, ya, y bueno, acá está cómo se une todo el endotelio, ¿ya?, ya está, pues también le expliqué la otra vez, y se da otra, vamos a ver acá por, vamos a ver cuál puedo empezar, está más o menos que empate, estos dos, no, el lípido solo, vamos a dejar el final, ¿no?, así no, máximo mañana, porque igual es chiquita, ya vamos a continuar con el número 3, a ver, ¿cómo cerramos?, entonces, vamos a iniciar con, con este, el de los ácidos grasos, ya, entonces acá, con respecto a esos ácidos grasos, ¿no?, ya, con los, las diapositivas anteriores hemos explicado varios puntos que están acá, ¿no?, punto número uno, ¿no?, hay, por ejemplo, la manera de almacenar estos ácidos grasos, que son los triglicéridos, ¿no?, es un glicerol más 3 ácidos glicéridos, ¿está?, luego, ¿qué más tenemos?, ¿no?, cierto?, tenemos, tanto que el ácido graso como el triglicérido, o triglicérido, ya, eso tenemos una corrección, triacilglicérido, es la forma correcta de decirlo, ¿no?, pero lo pueden encontrar en la mayoría de texto, etc., o en otras cosas no tan bioquímicas, etc., de como triglicérido, ¿ya?, pero es lo mismo, este, ya, ¿qué más?, la, obviamente, ¿no?, cierto?, se van a almacenar en el tejido de pozo, se van a movilizar cuando sea necesario, como en el ayuno, ¿no?, ¿no?, cierto?, va a haber una degradación llamada beta-oxidación, al realizar esto vamos a tener la obtención de energía, ¿no?, cierto?, y bueno, pues el metabolismo, no es cierto, va a darse por, esté regulado por la hormona lipasa, ¿no?, ya está, hay así, brazos libres, o no esterificados, que son acné, mientras que otros que son esterificados van a ser de esta manera, ¿no?, tereséreos, por lípido, está, eh, van a viajar por la sangre, hacia las células, unidos con una proteína muy famosa llamada albúmina, ¿ya?, eso, listo, por respecto a los, eh, la calcificación de los ácidos grasos, acá lo importante es recordar esto, ¿no?, cierto?, esto, no tanto porque esto es según su longitud, ¿no?, sino esto, la saturación, ¿no?, cierto?, en este caso, para que no se confundan, eh, los ácidos saturados, ¿no?, cierto?, van a ser aquellos que no tengan dobles enlaces, ¿ya?, no tengan dobles enlaces, imagínense, ¿no?, que, por ejemplo, ¿no?, este, que eso sea, no sé, alguna de las calles de Harry Potter, donde vivía él con sus tíos, ¿no?, todas las calles y todas las casas eran casi igualitas, ¿no?, entonces, digamos que son tan iguales, todo es tan igual en toda esa ciudad, ¿no?, que, bueno, pues a ustedes les satura todas esas imágenes, ¿no?, porque todo es igual, todo parece igual, simétrico, ¿no?, eh, mientras se van a otro lugar, ¿no?, donde hay casas también similares, ¿no?, pero hay ciertos lugares, donde hay parques, ¿no?, donde hay algunas curvas, ¿no?, entonces eso no está tan saturado, ¿no?, entonces cuando haya curvas significa que hay un, doble enlace, ¿no es cierto?, por lo tanto, se genera su curva, y ahí se llama insaturado, mientras que todo, cuando está saturado es cuando no hay ninguna de esas curvas, todo está igual, no tiene ningún doble enlace, y por lo tanto, se llama saturado, ¿está?, si tiene más de uno, un doble enlace es saturado, y si tiene más de uno, polisaturado, ya está, lo de los omega también, este, puede ser importante que, recuerden, ¿no?, ya saben que se nombra de atrás para adelante, ¿no?, también está, ¿no?, los omegas, se supone que es el carbono 1, carbono 1, los últimos están a 3, entonces si tiene su primer doble enlace acá en el carbono 3, de atrás para adelante, sería omega 3, y el resto sería omega 6, ¿no?, en este caso, si llegue hasta el carbono 6, ¿no?, entonces acá, esto también podrían como hacerse un post-it para que recuerden esto, el lino lénico, ¿no es cierto?, es omega 3, el linoleico, omega 6, el araquidónico, omega 6, y el EPA y el DHA son omega 3. ¿no es? Ya, eso también, respecto a los síntesis, hablamos de síntesis, ¿no?, de quién vamos a hablar, o de quién nos tenemos que acordar, ¿no es cierto?, que sea en el citoplasma, en el hígado, vamos a usar la lásera de citrato, vamos a usar la ACC, acetilcoacarboxilasa, vamos a utilizar el ABS, ATP, biotina, CO2, más el NADPH, y también vamos a usar, en la degradación, sería lo que van a tener las mitocondrias, ¿no?, recuerden que acá, porque se da un gran citoplasma, se da un gran citoplasma, se da un gran citoplasma, estamos hablando de la misma molécula, ¿no?, a las y los brazos, por la comportamentalización, ¿no es cierto?, tiene que ser diferente, porque son sistemas que van a tener funciones diferentes, entonces, es importante comportamentalización, eso se va a dar más en el músculo, ¿no es cierto?, y bueno, pues acá, el transportador va a interesar la lecedera de la carnitina, que es más determinante de la velocidad, va a interesar la carnitina, porque el palmito y el transferas a 1, y la regulación a la baja, la va a dar el malolín COA, ya está, acá, síntesis de ácido graso, ¿no es cierto?, acá estamos hablando de la glucosa, ¿no es cierto?, viene a ser piruvato, ¿no es cierto?, y bueno, pues ya todo esto lo conocemos, ¿no?, ahora, ¿cuáles vendrían a ser estos metabolitos, ¿no es cierto?, a partir de la cual vamos a usar, o generar más bien ácido graso, esos dos, glucosa, aunque también puede ser fructosa, ¿no?, porque van a tener en este nivel, ¿no?, en piruvato, recuerden que había una manera que la fructosa se adhiera a la glucólisis, ¿no?, y otra parte de la fructosa se va, ¿no?, pero no referimos obviamente a las que se quedan, ya está, el citrato en este caso va a tener dos caminos, ¿no es cierto?, seguir el ciclo de Krebs, o derivarse, ¿no?, pero si dicen, ¿no es cierto?, que acá la comida, ¿no?, todo el alimento, hay una alta ingesta de carbohidratos, de lípidos, ¿no es cierto?, sobre todo carbohidratos, ¿qué es lo que va a pasar?, que el citrato diga, bueno, pues ya tienen, ya hemos hecho mucho refreso celular, pues voy a ir a hacer otras cosas, ya que estamos en una fase post-absorptiva, y voy a invertir en crear lípidos, ¿no es cierto?, entonces se va, y va a generar ácidos grasos, o sea, definitiva, ¿no?, y quién va a propiciar ese déficit, ¿no es cierto?, esta proteína, proteína transportadora, de carboxylate, ¿no?, luego acá va a estar la otra encima, llamada citrato oleásano, y así, igual todo eso está acá, los nombres, acetilcoa, citrato, encima citrato sintasa, no se toque hasta la hermina transportadora de la, de los estricarboxílicos, ¿no?, sale, se convierte en citrato oleasa, ahí miren cómo es que ya se convierte en acetilcoa, y ahí se va directamente a generar ácidos grasos, mientras que en otra parte sigue en este camino, porque algo también es un ciclo, ¿no?, se forma oxaloacetato, la, 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 y la encima que me importa es esta encima malica, ¿no es cierto?, porque ella va a ser aquella que va a generar nada, nada pH, ¿no es cierto?, entonces ella es una de las que va a generar nada pH, es una de las formas para generar nada pH, generar nada pH, ¿está?, pasos de toda esta síntesis de ácidos grasos, ¿no es cierto?, tenemos esta encima gigante, que va a interesar a ácidos grasos sin taza, ¿no?, es un complejo multisimático, justamente como tiene varios tipos de síntomas pegadas, va a también poder lograr hacer, varias tipos de reacciones, ¿no?, en este caso de carboxylación, reacciones tipo red, etc., ¿no?, este, deshidratación, etc., acá tenemos a la acetilcoa carboxylase, ¿no?, acá está, va a tener su ATP, ¿no?, ABC, digo, que nos va a ayudar, el ATP, el CO2, la biotina, ¿no es cierto?, y bueno, pues va a generar el malo en el CO2, va a ser importante esta molécula para que pueda continuar todo esto, ¿no?, siguen ciclados, siguen alargando, ¿no es cierto?, el ácido palmítico, ¿no?, porque este va a ser el resultado, ¿no?, él va a tener 16 carbonos y el ácido estiárico 18, ¿está?, entonces esto para que se acuerden, ácido graso sin taza, tiene que ver con, en general, ¿no es cierto?, realizar varias reacciones para obtener este ácido, palmítico, ¿no?, mientras que el acetil-CoA, tiene que ver con una reducción más chiquita, ¿no?, de acetil-CoA a Asia, valorel-CoA, ¿no?, con estos integrantes, por eso les dije, ¿no?, que a veces le ponen con CO2, pero en este caso, miren, contaron por poner como HCO3-, ¿no?, y bueno, pues el ATP, ¿no es cierto?, y acá está la biotina, ¿no?, junto con la enzima, ACC, porque es su cofactor, ¿no?, entonces aquí vemos ello, ¿no?, sin embargo, ¿quién es la enzima limitadora de la velocidad de las síntesis de cerebrovasus? Esta, acetil-CoA-carbucilasa, pese a que es, si se edita, ¿no es cierto?, pese a que trabaja en todo esto solo en dos momentos, ¿no es cierto?, aquí, en este paso, y por acá también, igual, ella va a ser la que limite todo este proceso. Ya está, es similar, regular la regulación. Con respecto a esto, ¿no es cierto?, tenemos que darnos cuenta que si queremos regular la síntesis de cerebrovasus, ¿a quién le vamos a contactar para decir que sintetice más o sintetice menos de cerebrovasus? A la enzima que acabamos de hablar, ¿no es cierto?, la ACC. Entonces, podemos, ¿no es cierto?, modificarla en forma alostérica, en este caso, activarla por el citrato, o liberarla por el acil-CoA, creo que está por aquí, acá está, regulación en un cierto corto plazo, en este caso, esto ya lo conocimos, ya hemos visto todas estas esquemas, ¿no? Me interesa enfocarse por el citrato, ¿no es cierto?, y acil-CoA. En este caso, el citrato, que está saliendo, ¿no?, ya está fuera del colegio, ¿no?, en un horario escolar, ¿no?, se encuentra con la ACC. Entonces, la ACC le dice, ¿no?, ¿tú qué haces acá? Bueno, pues yo estoy acá para hacer una función, que es generar, ¿no es cierto?, acil-obrazos. Entonces, con tanto estímulo del citrato, ¿no es cierto?, fuera de la mitocondria, ella no le va a quedar de otra de que realizar esta función, ¿no es cierto? Mientras que si ya hay bastante producto, ¿no?, entonces esto va a ser el estímulo para que ella ya no trabaje tanto, ¿no es cierto?, porque ya se creó todo bien, ¿no? O sea, eso sería, ¿no?, el citrato va a activar de manera austérica a la ACC, mientras que los acil-CoA va a inhibir de manera austérica a la ACC. Ya está, acá está explicada esta parte. La modificación covalente es básicamente por la fosforilación. La inhibimos por fosforilación y para activarla hay que desfosforilar, ¿no? Y acá está. Acá está, ¿no es cierto? Cuando se está perdiendo un fósforo, la estamos activando, y cuando le estamos dando un grupo fósforo, la estamos inactivando. Mientras que hay algo pleso, si una persona consume bastantes carbohidratos o su dieta es cero lípidos, que es lo que va a hacer el cuerpo, sintetizar lípidos, ¿no?, pero yo me estoy cuidando, ¿no?, algo de lípidos, no he comido nada en la semana, ¿no? Igual, para nuestro cuerpo es necesario tratar con los carbohidratos, proteínas y lípidos, ¿no? Entonces, si de repente no hay ninguna ingestión de lípidos, igual, nuestro cuerpo como lo requiere para hacer esos procesos, entonces va a sintetizar de manera endógena, ¿no?, en el caso de una persona, y obviamente si hay bastantes carbohidratos, como el ejemplo anterior, ¿no es cierto?, va a desviar el acitrato para que genere, ya no tanto ciclocreps, sino que se genere en acidos grasos. Los lípidos, ¿no es cierto?, si hay bastantes lípidos en la dieta, o estás en ayuno, entonces si ya estás comiendo lípido, más lípido, más lípido, ¿tu organismo va a querer sintetizar lípido? No, porque no le falta, entonces va a disminuir la síntesis de lípidos. Ya está, esto ya lo vimos, ¿no es cierto?, carbohidratos, la ACC activa, ¿no?, es decir, si hay un grupo fulfato, cuando el grupo fulfato está inactiva, y bueno, pues acá va a estar activa, ¿cuándo? En la fase posprandial, ¿por qué posprandial? ¿no? ¿por qué? ¿de qué tenemos que ponerse? Retrociando, pensando un poco, y razonando con lo que hemos visto ahorita en integración metabólica, ¿no es cierto?, la ACC en carboxilasa, ¿qué hacía? ¿qué vía regula? Síntesis de ácido graso, síntesis de ácido graso, síntesis, entonces, si estamos sintetizando, ¿en qué momento sería lo más factible hacer ello? ¿no es cierto?, justamente en la posprandial, ¿no es cierto?, y por lo tanto, va a estar relacionada con los picos de insulina que existen en la fase posprandial, ¿no es cierto?, mientras que en el ayuno, a la vez, ¿no es cierto?, hay glucago, ¿no es cierto?, hay estrés de conseguir este alimento, ¿no?, entonces va a estar inactiva, porque no la requerimos, no queremos en ese momento sintetizar, no vamos a querer usar a las otras enzimas, ¿no?, que nos ayudan en el otro proceso contrario, que es la degradación de ácido graso, ¿no?, la bitoxidación. ¿Está? Esto, como hemos visto, esto también ya lo acabo de explicar antes, ya, y bueno, pues esto tiene que ver con la parte de los, los esenciales, los esenciales, ¿no?, similar a los aminoácidos, linoleico y lindolénico, son ácidos grasos esenciales, es decir que, son importantes para nosotros, los vamos a poder, los tenemos bien que obtener de la dieta, porque no los podemos intensificar nosotros mismos, ¿no?, puede ser justamente bonito, ¿no?, aplicados de piel negra, ¿no?, y vamos a hablar ya de los alargamientos, ¿no?, en este caso vamos a usar, ¿no?, este, la, el non-gasa, ¿no?, para alargar, es decir, ponerle más carbonos, mira, acá empieza con 18, luego está con 20, ahora tenemos como carbono 24, o sea, con 24 carbonos, pero también otra manera de alargamber, lo que viene a hacer es la desaturación, ¿no?, que básicamente sería colocarle un doble enlace, ¿no?, y acá tenemos eso, que estos procesos van a ser alternados, se van a dar de forma alternada, ¿no?, primero elongación, luego saturación, elongación, desaturación, y así. Acá tenemos el primero linoleico, recuerden que es un esencial, y el, ¿qué va a pasar? Cuando lo obtenemos de la yeita, las plantas, lo que sea, vamos a, o del pescado, vamos a poder generar ar, ¿no?, ¿no?, ¿cierto?, como interesa el ácido aliquinónico, y por lípidos también, ¿no?, nos recordamos que este va a ser importante, ¿no?, para generar otros lípidos más, ¿no?, ¿cierto?, con respecto al linoleico, el linoleico, este nos va a ayudar para generar EPA y DHA, ya que van a ser importantes ácidos grasos, que nos van a ayudar con las, la salud cardiovascular. Falta una transcripción, ¿no?, vamos a andar un poquito en ello, básicamente son esos tres, ¿no?, PPAR, S, ¿no?, miren cómo van a estar activados, ¿no?, justamente cuando, cuando ingresan, ¿no?, cierto?, estas cantidades, ¿no?, de ácidos grasos, ¿no?, van a activar, esto se aplica mejor con el imagen, ¿no?, van a activar los PPAR gangas, ¿no?, ¿cierto?, y ellos van a iniciar la activación, de todas las enzimas que se requieran para hacer referente a esta cantidad enorme de grasos que está llegando, ¿no?, y van a propiciar, ¿qué cosa?, la formación, ¿no?, cierto?, de más adipositas, así como también el agrandamiento de estos adipositos. este LXR, ¿no?, ¿no?, tiene que ver con que son sensores del colesterol, ¿no?, ¿no?, y por lo tanto va a regular todo, ¿no?, ¿no?, cierto?, la parte de su transporte, almacenamiento, ¿no?, y acá tenemos también otros, ¿no?, de otras funciones, con respecto a la lipoproteína, ¿no?, cierto?, va a regularlo, y también con respecto a la expresión de otras moléculas importantes, como la POEC, que va a estar relacionada a las lipoproteínas, la LPL, que también va a estar relacionada a las lipoproteínas, ¿no?, cierto?, porque hay otras funciones de colesterol, etc., SRBP, y entonces este es el factor de transcripción, donde hay que regular dos cosas, ¿no?, los de tipo 2 van a estar relacionados con la síntesis del colesterol, o relacionados con los procesos del colesterol, mientras que el 1 o C va a estar relacionado con los procesos del 2, tres glicerios, y, por lo tanto, por lo tanto. Con respecto a, hasta, NADPH, ¿no es cierto?, había dicho que alguna manera de generarlo es a través de la reacción de la síntesis amálica, ¿no es cierto?, pero también a través de la vía de las pendosas, ya esta es la otra, ¿no?, que lo habíamos visto incluso en cargo de los productos, acuérdense, para generar NADPH, vamos a usar estas dos vidas. ¿Y por qué es lo de NADPH? Porque mira, aquí está el centro, NADPH, y este NADPH va a estar debida de cada uno de estos procesos que va a estar regulado por, este es el CRP1, el CRP3, el CRP2, ¿no?, entonces va a ser importante, NADPH para la parte de los síntesis de ácidos grasos, ¿no?, y de colesterol, tres gliciares, etc. Acá están los eicosanoides, ¿no es cierto?, se dividen, ¿no es cierto?, bueno, se generan, ¿no es cierto?, a través de este ARA, ¿no es cierto?, en este caso 20 carbonos, por eso es EICO, ¿no?, y bueno, pues se dividen en tres grupos, ¿no?, en los prostanoides, los leucotrienos, y los epóxidos, ¿no?, algo más importante por acá, pero bueno, eso, ¿no?, el precursor de los eicosanoides es el tercer este ARA, hacia ahora aquí, tónico, ahora. Ya, bueno, acá tenemos, cierto, algunos de los fármacos, los inhibidores de la COX1, COX2, van a, obviamente, al inhibidor de la COXigenasa 1, COXigenasa 2, no sé si la COXigenasa, va a inhibir la aciloxigenasa, y por lo tanto, no se va a poder generar de acero lo que idónico va a pasar a las niñas, y por lo tanto, una de las cosas que se va a ver afectada es el dolor, por ejemplo, no sé si esto, por ellos que los primeros fármacos, no es cierto?, para, este, aliviar el dolor, no, vendrán a ser inhibidor de la ciclooxigenasa general, o sea, que afectan tanto al tipo 1, tipo 2. Acá también es el metido a la aspirina, ¿no?, este, y a la indometasina, y por lo tanto, y por lo tanto, los esteroides, ¿no?, que van a inhibir a la facolipasa. Esto, si ya les hablé ahorita, ciclooxigenasa tipo 2, tiene que ver con procesos de, eh, agentes lesivos, ¿no?, en este caso del dolor, ¿no?, por lo tanto, este, si tengo eso, ¿no?, dolor de cabeza, dolor en alguna parte de mi cuerpo, ¿no?, lo que yo debería tomar es un fármaco, lo cierto, que me pueda inhibir a la ciclooxigenasa 2, para que pueda aliviar ese dolor, ¿no?, pero, eh, los anteriores fármacos, ¿no?, sí, y habían al tipo 1 y al tipo 2, y el tipo 1, ¿para qué no servía?, a diferencia del tipo 2, que es inducible por estos tipos de agentes lesivos, el tipo 1 se ofrece de manera constitutiva, ¿no?, y, bueno, puede estar, ¿no?, cierto?, protegiendo la mucosa gástrica, ¿no?, cierto?, las plaquetas, riñones, etc., bueno, esas serían las fases, ¿no?, miren acá, desde que llega el estímulo, aceroquidónico, ¿no?, fase 1, fase 2, desde aceroquidónico, ¿no?, cierto?, hasta la plaza glenina H2, y de ahí, adelante, en la generación de cada una de esas frutas gleninas, ¿no?, es cierto?, la fase 3. Ya, acá están algunas de las funciones de cada uno, incluso el trombocano, el trotrieno, ¿no?, es importante que recuerda su relación con el, los vasos sanguíneos, y los homilatos, y los vasos sanguíneos, ¿no?, acá está el glicerol, ¿no?, ¿cierto?, triacidilglicerol, porque es un glicerol, con tres acidilgliceroles, ¿no?, va a ser una gasa neutra, ¿no?, acá tenemos, ¿no?, la parte de nuestro glicerol 3-fosfato, ¿quién va a ser?, el aceptor inicial de los ácidos grasos, ¿ya?, bueno, pues acá lo tenemos, ¿no?, con respecto a las enzimas, ¿no?, 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 la que nos va a ayudar en el hígado, meterse la glicerolquinasa, y la que nos va a ayudar en el, tanto en el hígado, como en el tijero, y podemos meterse el glicerol 3-fosfato-desidroquinasa, ¿está?, ¿está?, no, mira, básicamente no todo, tanto en el hígado, ¿no?, 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 como en el tijero hipóso, ¿no?, concluye acá, o es lo que tiene como el más lleno, el 0-3-fosfato, acá está también estas dos enzimas, ¿no?, ¿cierto?, y la que nos va a repitar es esta, el 0-cinazo, o quinazo. En el tijero hipóso, tenemos todos estos porcentajes, ¿no?, y con respecto al, que el ácido oleico, ¿cierto?, es el más frecuente, ¿no?, en la cadena de transporte de electrones, ¿no?, ahí vamos a tener, con respecto a la síntesis, que nos va a ayudar la insulina, ¿no?, ¿cierto?, y con respecto a la degradación de 3-glicéridos, vamos a tener la adrenalina, un cago, la CTH también. Aquí está lo que les decía, ¿no?, ¿cierto?, en el hígado tenemos esas dos enzimas, quinaza y glicero 3-dicidrogenasa, 3-fosfato-dicidrogenasa, y en el tijero hipóso ya es solo la 3-fosfato-dicidrogenasa. Está, glicero de quinaza, ¿no?, ¿cierto?, solo en el hígado, como les decía, ¿no?, ese glicero de dónde viene, entonces, va a venir del intestino, como también de los kilomicrones, ¿ya?, por medio de la LPL, ¿no?, porque recuerda que esa LPL, era con un cuchillito que rompía todo el paquete de grasa que tenía, o que estaba transportando el camión llamado kilomicrón, o VLDL, ¿no es cierto?, el tejido de pozo abre ese regalo, ¿y se queda con qué?, con la mitad, se queda con los excesivos grasos, y elimina, ¿no es cierto?, es decir, el papel regalo, eh, al glicero, ¿no es cierto?, lo envía sangre, que siga nadando hasta llegar al hígado, eh, para que sepa qué hacer con el excesivo, ¿no?, y acá vemos con vos que se asila una, dos, tres veces, ¿no es cierto?, para convertirse en tres excesivos, ¿no?, ya, bueno, acá tenemos nuestras síntesis de los triglicéridos, lo que se está relacionando con nuestras enzimas de la vía de la glucólicis, ¿no?, acá en el tejido de pozo, lo que ya estaba mencionando, está, eh, el 0,3, fofo, el 0,3, ¿no es cierto?, como es que pueda actuar, y de acá ya, eh, ingresan, ¿no es cierto?, otros, ¿no?, por ejemplo, el kilómetro que les estaba mencionando, ¿no?, como es el graso, ¿no?, y aporta, ¿no?, también aporta, ¿no?, en la beta oxidación, ¿no es cierto?, de los ácidos grasos, ahí ya vemos que nos referimos a un proceso de catabólico, ¿no?, y bueno, pues acá ya tenemos tanto la, sobre todo la epinefrina, ¿no es cierto?, llega la epinefrina, toda la adrenatociclase, ¿no es cierto?, se actúan varias rutas, varias cascadas, ¿no es cierto?, y aquí es donde vemos cómo es que va a estar autodomínefrina, está resaltada la lipasa, y sigue la hormona, ¿no es cierto?, de los ácidos, se vuelve activa, ¿no?, y de ahí puede hacer cosas como de diacilucerol a monacilucerol, ¿no?, eh, ya está, ¿no?, y eso valía el tejido poliférico, ¿no?, con respecto a la lanzadera, la carnitina, ya está, ¿no?, carnitina, polvitro de transferaza 1, polvitro de transferaza 3, ¿no?, y básicamente vemos cómo es que está nadando respecto a esta lanzadera, recuerda que la lanzadera similar a lo que vendría a ser la lanzadera, la lanzadera marato-aspartato, por ejemplo, de los carbohidratos en la respiración celular, ¿no es cierto?, nos ayudaba en que esas lanzaderas van a estar transportando algo que vendrían a ser los, este, los, los electrones, ¿no?, es como si fuera una hogar, ¿no?, donde hay una pared, ¿no es cierto?, esta persona puede entregar algo a una persona, que se la va a pasar a otra, ¿no?, para que luego esta camine, se encuentre con otra persona, y pase otra pared, ¿no es cierto?, para dárselo a la última persona, o sea, simplemente se están transportando este paquete, ¿no?, a través de varias personas, varias moléculas, ¿no?, y esto vendrá a ser esta lanzadera, en este caso es la de la carnitina, y acá vemos, ¿no es cierto?, en el citosol y en la mitocondria, ¿no?, ¿cómo es que se está transportando esto, ¿no es cierto?, miren acá está el ácido graso, ¿no?, el ácido graso, se une, ¿no es cierto?, se une con la carnitina, ¿no es cierto?, está, él logra pasar, pasa, se une con el CO, la coa, ¿no es cierto?, forma carnitina, forma el acil, este, coagrasa, ¿cierto?, igualito a esto, el coagrasado, ¿no?, y la coagrasina, o sea, ayuda a pasar los electrones, en ese caso, no, sino la lcacil, coagrasa, en términos, así como en el ciclo 3, un coagras, etc., les decía que verifiquen el balance, ¿no?, obviamente en lípidos, es un poco más complejo eso, pero aquí está, ¿ya?, acá está la imagen como tal, y lo que se podría acordar es esto, ¿no?, 8,7 en el coagras, 7,8, y 7,8, ¿no?, ¿dónde está?, acá en esta imagen, solo tienen que buscar, ¿no?, y así, acá está el trabajo, ya, bueno, esto tiene que ver con biología, ¿no?, esto es lo que yo les había dado de extra, ¿no?, cierto, la clasificación de lípidos, según genere jabón o no, jabón saponificable, ¿no?, ¿no?, no saponificable, ningún saponificable, los otros, ¿no?, ¿está?, esto fue aparte, eh, ya, acá está, ¿no?, cierto, como a través de la, síntesis de tres glicéridos, vemos ello, ¿no?, el jabón glicérido se convierte en fosfatidato, ¿no?, este fosfatidato va a ser el compost intermedio, mientras que es un terreno principal entre el cero glicérido, ¿no?, y ahí miren cómo está formando no solo tres glicéridos, sino que también cefalina, lecitina, etc., ¿no?, ahora cómo lo hizo, acá tenemos a los fosfolímpidos, ¿no?, en general, ya sabemos que no sucede para la membrana, eso es enfopático, es decir, que tiene una parte polar no polar, una parte hidrofóbica, otra hidrofílica, ¿no?, tiene que ver con las propiedades desoactivas, acá te dice que en enlaces, ¿no?, puede romper cada uno, cada fosfolipasa, los efengolípidos nos va a ayudar, ¿para qué?, para la parte de las células del dios, en cierta de las neuronas, y bueno, pues acá están las moléculas, bueno, esto, esto es una parte que recuerde, las membranas mitochondriales, es cierto, va a estar relacionado con las cardiolipinas, ya, la fofatidilcolina, va a estar relacionado con qué, con el sulfoctante, y esto, es importante, acá tenemos, ¿no?, cierto, la, presión médica, en este caso, veamos cómo es que, la, si hay una alteración de la enzima, en este caso, las efigomilinas, que es lo que se va a acumular, esto, lo anterior, ¿no?, cierto, si hay una dificilidad de esta enzima, se acumula a ello, y por eso no vamos a tener la enfermedad de Mampin, con respecto a los cerebrócidos, ¿no?, tenemos las enzimas glucosidazas, ¿no?, que pueden estar afectadas, ¿no?, si se afecta, van a generar la enfermedad de Gauter, donde van a una acumulación de glucosidrobrócidos, y la glucosid, o sin, hidroblasa, que va a propiciar, ¿no?, si es que se, afecta una acumulación de los glucosidrocomplejos, ¿no?, entonces, te da la enfermedad de TIS-H, bueno, pues, todas estas, me interesa ser parte de una tabla más grande, de las enfermedades de glucosidrobrócidos, eso son, acá, ¿no?, ahí están, y otros factores, otros valores. También, con respecto a este síndrome de dificultad respiratoria neuronal, ahí tenemos, ¿cierto?, que nos ayuda, con respecto a, eh, los prematuros, ¿no?, en general, no, este, a ver, primero tenemos nuestros alveolos, ¿no?, ¿cierto?, el alveolo se distiende, cuando, así como todos nuestros pulmones, que están hechos de alveolos, ¿no?, ¿cierto?, este, cuando, eh, expiramos, ¿no?, ¿cierto?, expiramos, cuando expiramos, sale, se colapsa un poco, nos hace, desmene de volumen un poco, ¿no?, colapsa, no, colapsa cuando, como un globo, que soplas, está distendido, y luego, dejas que, vuele por toda tu casa, ¿no?, ¿cierto?, y luego está como, está chupado, eso es colapsar, es lo malo, eh, todos nuestros alveolos podrían colapsar siempre, ¿no?, chuparse, cada vez que expiramos, ¿por qué no lo hacen?, porque nosotros, para ello, ¿no?, cierto?, primero, ¿qué haría que se colapse?, no solo la parte mecánica, sino que también en la parte física, en este caso de, el agua, que tiene la propiedad de inicio activa, ¿no?, cierto?, que, bueno, pues, básicamente, todas las moléculas van a querer estar cerca de sí, ¿no?, y en la fase acuosa, o la fase debajo del agua, en este caso, por acá, todas las moléculas van a estar, cada molécula de agua va a estar relacionada con muchas moléculas de agua, a diferencia de las moléculas de agua que están encima, ¿no?, las que están encima, no tienen a nadie arriba, por lo tanto, ellas, ¿qué van a hacer?, se van a tratar de unir, como sea, ¿no?, cierto?, van a, va a haber mucha fuerza entre ellas, creo que había un juego en el colegio que se llamaba San Miguel, ¿no?, harían algo como San Miguel, esas moléculas, para estar unidas, ¿no?, esa es la razón por la cual los mosquitos, algunos, no pueden estar ahí, parados, ¿no?, en la agua, ¿no?, por esa propiedad de inicio activa. Entonces, en los terros biólogos, cuando estamos en la aspiración, ¿no?, las moléculas de agua se alegran, porque dicen, ah, sí, vamos a estar más juntas, más San Miguel, ¿no?, entonces, eso no nos conviene, por lo tanto, nosotros, encima de esa molécula de agua, ahora, ¿por qué hay agua?, porque nosotros respiramos, ¿no?, cierto?, oxígeno, pasa por acá también nitrógeno, sale el CO2, ¿no?, cierto?, pero, ¿qué siempre hay?, hay vapor de agua, vapor de agua, ¿no?, se pega un poquito ahí, ¿no?, cierto?, y genera una ligera película de agua, entonces, encima, felizmente, nosotros tenemos, ¿qué cosa?, nuestro surfactante, que vendría a ser un complejo, ¿no?, cierto?, una sustancia, ¿no?, cierto?, de varios tipos de grasas, que en general van a hacer que esta propiedad desactiva de San Miguel, de las moléculas de agua de los albielos no se vayan a juntar tanto y no colapse, no simplemente se produce algo loco, pero quienes van a estar en peligro de que sus pulmones colapsen, varios de sus pulmones, de sus áviles colapsen, vendrán a ser los prematuros, ¿no?, ¿no?, ¿por qué?, porque no van a tener suficiente cantidad de surfactante, o de repente suficiente calidad de surfactante, o de repente ni siquiera tienen surfactante, porque aún, según la epidemiología, aún no generan surfactante, ¿no?, entonces, este, van a tener ese problema, cuando nace, de cierto, de manera prematura, y aún no tienen ello, entonces tienen ese problema de síndrome de dificultad respiratoria normal, ¿no?, hay que estar en los síntomas, básicamente tiene que ver con falta de dificultad en la parte de la respiración, ¿no?, ya tiene explicación, ¿no?, como la situación de los ácidos grasos, a ver, la pánica, cápsulas nueve, este, acá, ¿no?, este, la última, casi la última parte, o la última parte de esta dipositiva, acá tenemos, ¿no es cierto?, que la hipólisis, ¿no es cierto?, de los tres iglesiéridos, ¿cuándo se va a dar?, ¿no es cierto?, en este caso, ¿cuándo vamos a movilizar ácidos grasos de la tijera de dipos, ¿no?, parece, a veces parece cosas, yo no sé, entiende, pero si nos detenemos un ratito a analizar para la otra palabra, entonces, sí, sí tiene sentido, y ya lo encajamos en todo nuestro, en toda la arquitectura de conocimiento que ya estamos teniendo, ¿no?, acerca de bioquímica, entonces, ¿cuándo vamos a movilizar estos ácidos grasos, ¿no es cierto?, cuando sea necesario, cuando sea necesario, cuando probablemente estamos hablando de ayuno, ¿no es cierto?, se acentúen en el ayuno, ya estamos en la fase postabsortiva, no postplandial, sino postabsortiva, ¿no?, luego de los patrones, ¿qué hormono va a estar atentando a ese nivel? el glucabon, ¿no es cierto?, ella va a activar a quién, a la de la toxiclesia, por ella, pero también por la epinefrina, ¿no?, entonces, va a elevar la MPC, va a activar la proteína quinazá, eso siempre hace, ¿ya?, y una de las funciones va, una de las, los objetivos es que se active la lipasa hormonosencible, ahí está, y que de ahí ella pueda iniciar la hidrolesis de triglicéridos, entonces, tiene sentido, porque si ahora se lo miro, efecto A, el punto A y punto B, tiene sentido, estoy en ayuno, ¿no es cierto?, se activa el glocado, resultado, inicia hidrólesis de triglicéridos, ¿por qué tiene ese sentido?, porque es mejor, ¿no es cierto?, hidrolesis, cortar el triglicéridos, para que tengamos ácido graso más glicerol, en un momento en el que estamos en el ayuno, ¿no es cierto?, y no se olviden de eso, ¿no?, de la, de la, de la hormonosencible. Aquí están, varios, moléculas que pueden activar o desactivar, ¿no es cierto?, a la del helato de clasa, pero obviamente las principales son, están, ¿cierto?, el glocado, insulina, como activadora y híbrido. Y ahí vemos ya todo en conjunto, ¿no?, en este caso mismo, como la proteínquenasa A está activada, ¿no es cierto?, bueno, de inactivada, ahora está activada, ella va a estar relacionada con el liposormonosesible, que ahora está activa, y ¿qué es lo que va a hacer ella? Al triglicéridos de un mirajur, libera un acné, libera un acné, libera otro acné, más glicerol, ¿qué es lo que hizo?, lo rompió, ¿no es cierto?, en los tres, así, los no serificados que tenía, más glicerol, ¿no?, lo rompió, ya está, y por acá, ¿no?, tenemos toda la movilización, de tejida de hiposo, ¿no es cierto?, lo rompiendo, ¿no es cierto?, viaja a través de la sangre, contra la albúmina, el doctor llega al hígado, para que haga su magia, ¿no?, y bueno, pues acá también tenemos, ¿no?, su relación con el tejido cardíaco, el tejido muscular, ¿no?, ¿cuántos? no, en quince, vamos a ver, eh, desean, continuar, o sea, terminamos el, aparte de los, sí, el p2-3 y, el p2-1, o prefieren que, lo hagamos, eh, así tipo, en la, en otro repaso que hicimos, para el parcial, creo que nos quedó un temita, y lo hicimos así, correcto, hacemos el banqueo, el banqueo va a ser así, ya les voy mostrando, cómo está, no, similar a lo que habíamos hecho, para, para el parcial, ¿no?, básicamente es, tener las preguntas, ¿no?, ¿cierto?, eh, vamos contestándolas, nos ayudamos obviamente a la teoría, eh, por cada pregunta, sobre todo si es que hay dificultad, solo que ya no están estas preguntas así, antes de las poner así en pt, ahora están todas en, Cajut, ya, lo vamos a hacer de esa manera, eh, así todos ustedes van a poder participar, ¿no?, este, y bueno, pues, no, eso va a facilitar las cosas, va a facilitar las cosas, este, y como digo, ¿no?, vemos una pregunta de Cajut, todos la hacen bien, excelente, ¿no?, eh, pero si vemos ahí mucha, como que diferencia, ¿no?, eh, entonces obviamente ahí nos demoramos más en explicar, ¿no?, entonces, la pregunta es, ¿por qué no sería crítica en pedoja, sería, sería ya, seguir desde ahorita, ¿no?, continuamos mañana chicos, para terminar la, porque están vivos, tres horas y media, lo bueno es que marcaron que el lípido es uno, la fue muy bien, y sí, es simple, no, este, incluso las preguntitas que me cortan ahí también son, son, si es, eh, y el otro, que es lípido dos, me faltaría el tres, ¿no?, también, es como hablar de, de, de carbonara todos tres, no sé si no contestan, o de repente se duelen los dos, o están cerrando, mira, acá incluso, yo me acuerdo, el lípido dos, lo hicimos muy rápido incluso, ¿sabes?, porque era, colesterol, cuerpos tónicos, rápido, colesterol, ¿no es cierto?, eh, ácidos miliares, hormonas estrellas mucho más rapidito, vitamina D, y se acabó, porque radicales, y las creo que no les aprecié, yo les expliqué, porque bueno, antes se, les enseñaban eso, ¿no?, y me parece importante recarcarlo, ¿no?, le damos incluso un subtemamento, ya, entonces, a las respuestas, vamos a pasarlo para mañana, ya, lo explicamos, cada vez que recaramos usar, sin, cuando nos topemos, con preguntas de cuerpos tónicos, ahí explicamos, las tres diapositivas de cuerpos tónicos, lo mismo con, colesterol, y, vitamina D, ya, y, obviamente, lo mismo con, lípido azul, ¿ya?, listo chicos, voy a terminar la grabación ahorita, voy a también, subirlo, a YouTube, ¿no?,